Con la carita rebotando en la ventana del bondi Extraño estar horizontal Llegué retarde al laburo Mi jefe me vino a encarar Cuando me pide explicaciones Yo le canto mis razones Es una garcha madrugar Sería increíble Levantarse y almorzar Sería increíble Boludear un rato más Sería increíble Que en cadena nacional Nos anuncien que cancelan las mañanas Las mañanas lo han más Buen día para todos Bienvenidos a Sería Increíble 8.06 de la mañana Me encanta Cuando digo 8.06 de la mañana Me siento tipo Radio Travi ¿Radio qué? Radio Travi Ah, entendí Radio Travi Como que era una radio que yo no estaba conociendo No, Radio Tradicional Que dicen la hora 8.06 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires Bueno, también en Argentina La humedad es de 86% Y la presión es de 444.000 hectopascales Tránsito Tránsito Bueno No, pero decirlo radial ¿Dónde es un señor tránsito que era? Tránsito Eh, bueno No, vamos de vuelta ¿Puedes ver la música? Yo voy con la hora ¿Vos vas con eso? Leti, ¿ya lo tenés pensado? Sí Listo Bienvenidos a todos A Sería Increíble 8.07 de la mañana Fue rápido, ¿no? Ah Voy de vuelta Bienvenidos Voy, voy Perdón No, pero pará ¿Quién va a decir la temperatura? Vos Ahí te pasó Ah, yo tengo que decir todos los grados, la humedad y los hectopascales Sí Ok Y vos tenés que decir el tránsito ¿Ya pensaste, Ishal? ¿Qué querés decir? No leo yo de lejos Y él tenés un plástico en la boca Igual, porque tengo que cortar, tengo que cortar la, este, esa cosa El prepucio del café Eso mismo Estoy haciendo el briso del café Bienvenidos a todos a Sería Increíble Hoy vamos a tener un programa espectacular Muy contentos de acompañarlos el día de hoy Como siempre aquí con mis compañeros Para entretenerlos, para acompañarlos Y para hacer el día un poco más ameno En este momento 8.07 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires La humedad es de 8.4 grados centígrados Es la... Ay, no, era la temperatura Dale, Leticia Otra vez, otra vez Es que me pongo súper re nerviosa Bueno, vamos Dale, dale, dale Yo voy a arrancar como ya empezaba Te prometo que estaría y lo hago mejor Va Bienvenidos a todos Esto es Sería Increíble Muy contento Para lo estoy haciendo muy marcelo Con la peor de las ondas Con él le garra Dale Bienvenidos a todas No sé si hacerlo No, me quiero morir Te juro que me quito la vida Ya no lo quiero hacer más No sé si hacerlo Tipo Marcela Baños Como con Isabel O natural Para mí es tipo A ver, hacerme las dos opciones Encima la temperatura Ah, la temperatura La temperatura es de 8 grados centígrados Y la otra La tem... Ah Igual, es Carina Celina La temperatura es de 8 grados Nooo Te estás loca, Leti Es una poronga tu voz normal Bueno, ok, ok, ok Pero así habla todo el programa Voy a hablar todo el programa Después con Isabel Dale Si no sale ahora Nos bajamos Porque me estoy por suicidar Sí, sí, sí Dale No se equivocó nunca O sea, ahora va a venir tu error Bienvenidos amigos A Sería Increíble Una mañana hermosa Para acompañarlos Y gracias a ustedes Por acompañarnos Siempre muy contenta Junto a mi equipo De formar parte de tu día 8.09 en la ciudad de Buenos Aires La temperatura es de 8 grados centígrados La humedad de 81% Y la presión de 1024 hectopascales El tránsito en la República Argentina Demoras en Capital Federal En los ingresos de Lugona Ya vemos algunos Por ahora todo normal De Buenos Aires a La Plata Seguimos informando Buenos días Muchas gracias ¿Viste que siempre salen desde la loma del culo Por algún motivo lo del tránsito? No se imagina Ahí debajo un paraguas Están en medio de la ruta Diciendo, si estoy acá ¿Cómo andan compañeros? Buen día Ahora sí, de verdad ¿Bien? Bien ¿Ustedes? Sí, estoy Estoy muy preocupada Tengo mi mate ¿Qué pasó? ¿Tenés tu mate? Porque me lo sacó Sevi Sevi no lo voy a terminar ¿No entendés que todavía tengo Un ritmo de mate lento? No, no Pero tenés que aceitar Tu ritmo de mate ¿Por qué? Y porque el mate No es para estar O sea ¿Cuánto tiempo tengo que tardar en un mate? ¿De cuánto a cuánto es lo normal? ¿Un minuto? Sí De un Más de un minuto treinta en el mate Ah, boludo Yo tardo como cinco No, no No es para O sea, cuando estás sola De una Pero cuando estás en una ronda Es Hacés tus chupaciones Soy nueva Y devolvés Está bien Estamos teniendo toda la tolerancia del mundo Con vos y tus gestos de Acá parece que voy a omitar Exacto El primer mate me mata Me mata, me mata, me mata El arcade fire Pero bueno Siento que voy a evolucionar ¿Saben otra pregunta matística que tengo? Contanos ¿Cuántos mates se hace promedio con un termo? No ¿Qué? No, ¿qué? No, los huevos, ¿ves? No puede ser tan difícil Depende del mate que tengas Promedio Promedio de mate Un mate así Y un termo así Dame el termo, Miguel Para mí Un termo como el leiro Lindo, lindo Me quiero quedar callada Porque si no voy a seguir hablando Busque el vomitín Busque, vamos Quiero escuchar al aire el momento Patito Siciliani No No Escuchen Este sería el tamaño de mate Y este sería el tamaño de termo Quiero leer en el chat ¿Cuántos de estos se hace con un termo de estos? Ah, es literalmente el juego de Sofovich 40 40 A mí se montó un 40 Pero no tomó mate Así que, ¿qué voy a decir? No, para mí 40 Re más Yo te diría Aparte yo no los hago muy epiletita Ni un pedo más para mí No, puede ser que no O sea, si estás de a 4 Tomás 10 mates Es mucho 10 mates cada uno Ya Eso es de más de un litro igual Eso me dicen todas Ay, vos Las veganas ¿De cuánto es? ¿Ellal? 30 mates dicen No sé, creo que un litro 15 mates Creo que un litro 15 mates Ah, está la baja Para mí, pero Depende Yo no soy mate piletita Yo soy mate cortito Llano ¿Está bien? Desde el llano Desde el llano A ver qué dicen en Twitch En Twitch dicen 15, 10 Pero ¿qué termo tienen? Yo esa no la quiero chupar No, no, no No, tú te siempre bordeas Pero porque siento que era 12,57 mates 60 tranca 35 30 va bien 25 Depende la yerba 20 pone ¿Quién da más? ¿Quién da más? Piden 25 Se cierra el 30 Para mí, 53 Para mí es promedio 30 Por lo que estoy viendo en el chat Puede ser, ¿eh? En el día de ayer Martín Danziger La persona que me hicieron decirle Te amo A la cámara No se pudo haber enternecido Porque le hiciste una intro Que era tipo básicamente Se enterneció Sos un pesado, te odio Y me están obligando a decirte te amo Estaba durmiendo Nati, que estaba viendo el programa en vivo Le escribió Y él estaba durmiendo Después, para cuando se quiso comunicar Ya era tarde Y lo puso en mi casa Y vio la review Y se enterneció en vivo Y me empezó a decir cosas lindas La peor experiencia de mi vida Les dije que no había que hacer eso ¿Por qué no te gusta que te diga cosas lindas? Porque tiene demasiada tasa de cosas lindas por semana O sea, si yo me lo encontré en un boliche Y me dijo cosas lindas Te imaginate Ay, a mí siempre que lo veo Me dice cosas re lindas Ahora entiendo No hay que creerle nada Es un insoportable Ahora empiezo a entenderlo ¿Por qué le dicen rata? Ah, cuando hablamos de apóstico Pero en Karin me olvido Estamos tratando de desescalar ese apodo Porque vimos que no tuvo buena recepción universal Así que lo estamos eliminando Para mí tiene buena recepción ¿Rata? O sea, tiene que ser porque es rata O porque es sucio La historia es que el hermano le decía Sete ratita cuando dormían Se hacía todo bolita Una cosa medio bullying del hermano Chequear Sí, medio turbia Sete ratita Medio oscuro Y le pegaba No, mentira Y le quedó rata Y le quedó rata A mí me parece que A mí me encantan los apodos No sé, no No lo asocio con tipo Ah, rata con algo malo Te da identidad Que le digo rata De hecho lo sacamos Porque a todo el mundo Porque a todo el mundo que le decía rata Dice, ah, rata No me parece feo rata La verdad Amichos 1122446542 Nos pueden mandar mensajes Hablando de cualquier cosa De las que nosotros estamos hablando Cualquier otra cosa O diciéndonos cosas lindas O feas Pero eso no los vamos a poner Porque tenemos autoestimas muy débiles La verdad 1122446542 ¿Tan rápido vuelve ese mate? Claro, yo lo tardo un huevo Está bien, está bien Te voy a Lo voy a No, a mí me encanta que vuelva Pero yo me da culpa que tardo Capaz tenés que dar dos, tres Estoy tomando café Pero si tardás mucho ¿No te parece que está más fuerte? No, pero me di cuenta Me gustan mucho los mates lavados Por ejemplo Y sí, porque son más livianibles Ah, me estoy dando cuenta ahora Los últimos de ayer me recabieron Tipo ya cuando estábamos hablando Con Marico Fueron mis mates favoritos Cuando no te estaba dando No, me diste uno o dos Y me gustaron Ah Y otra cosa Que estoy preocupada Creo que tengo palpitaciones Por el mate ¿Puede ser? ¿Y qué tipo? ¿Palpitaciones de qué tipo? Porque el mate te levanta Pero me agarra a la tarde ¿Pero vos tomás café, ponele? No Puede ser Y el mate te deja re duro de mate No, pero ¿saben lo que me pasa? Hay un momento Yo me voy de acá Hago cosas Luego vuelvo a mi casa Ah Que me saqué los anteojos no veo ¿Será mi tía, mi prima? No sé Yo no veo la verdad Pero Es una persona Es raro esta de ahora Estoy contento que esté No escucha No está escuchando Es raro hasta ahora Tener tiempo de pararse en una esquina O tener la voluntad Sí, la adoro para abrío No sé cómo está bestia Porque no veo nada Ay, tengo un pelo Pero quizás va al gimnasio No escucha Dice que no escucha Hace gestos No es para que escuche Ahora está insultando a un familiar Eso es mucho No, lo que quería decir es Llego a mi casa en un momento Bueno, hago cosas No sé qué Llego a casa Yo soy siestero Ustedes saben Y en el momento en el que me voy a dormir la siesta Empiezo a sentir No que mi corazón la tenga más rápido Pero sí siento como O sea, estoy así Y siento como bombea mi corazón ¿Entendés? No hace falta que me haga así Y ahí empiezo Y googleé Porque vos sos muy hipocondríaca Ya te lo dije Sí, te parece Para mí no soy tan hipocondríaca Pero si vos sentís tu corazón No te preocupás No me pongo a googlear Corazón, cuánto tiempo de vida me queda No, pero bueno Bueno, yo ahora siento que por lo menos Tengo que ir a cardiólogo Y bueno, andá Igual está bueno ir Sí He ido, no seas antimédico, boludo No seas antivacuna Andá, andá O sea, más pleinero y antivacuna No tengo todo No, pero voy a ir al médico porque Pero puede ser por el mate Porque ahora que pienso Literalmente me son lunes, boludo Yo creo que en realidad Es porque tomás el mate De cierta manera ¿Entendés? Ah, como Por la nariz Es la que tomás el mate Que hace que tu corazón Bombee diferente Ah, sí Tenés que fijarte la cantidad de aire Y de mate que tomás La cantidad de aire Sí Yo compro Es verdad No sé, boludo O sea, es que cuando Ah, bueno, rápido que te subís Lo rápido que te subís No, pero yo lo que pienso es Por cinco mates que me tomé ayer Puedo tener palpitaciones Total Total Si los tomaste con mucho aire Hay un estudio Basta, chicos Estoy diciendo que tengo miedo a morir En Humboldt y Cabrera Que estuve cerca del ataque de pánico Y a la tarde Vamos a estar hablando de eso Pero en serio No como lo estoy haciendo ahora A la tarde A la tarde No No, igual sos muy hipocondríaca Eso lo hablás con tu psicólogo No soy hipocondríaca Sí, sos hipocondríaca Pero porque Sí, te haces mucho problema Por todos los Voy a decir algo Siento que tengo el hipocondriaquismo Hipocondriaquismo Hipocondrismo Está viniendo el chiste Ah, no Por favor Está tan malo Que ya ni lo veo venir Siento que tengo el hipocondri El hipocondri Siento que tengo el miedo suficiente A las enfermedades No, es una tragedia Es una tragedia Dale, báilalo No hay miedo a las enfermedades El hipocondriaco Bueno, persecucismo ¿Cómo se dice? ¿El qué? Persecucismo Ah, me gusta persecucismo No, pero digo ser persecuta ¿Es miedo a las enfermedades? No, no es miedo a las enfermedades No, es autopercibirse enfermo sistemáticamente Claro No sé si fue una manera de decirlo rápido En la mitad de mi chiste Tuve que decir algo No sé si me acuerdo a las enfermedades Percibirse enfermo Antes de la mitad de la chiste Bueno A lo que voy Siento que tengo el hipocondriaco Soy la hipocondriaca Camente No sé si está bien Soy lo suficientemente hipocondriaca Sí Oye, oye, oye Hija de tigre Olivia Lindo, Olivia Lindo, Olivia Estás muy dispersa Vamos, Natuti Busca, Olivia Soy lo suficientemente hipocondriaca Como para Vamos, Natuti No, soy lo suficientemente hipocondriaca Como para ir a los médicos Cuando tengo que ir ¿Entendés? Siento que ponele A veces me empiezo a perseguir Y es como Uh, boludo Me tengo que hacer los estudios anuales Y lo hago Siento que me lleva A ser prolija con los médicos O a ir ahora al cardiólogo Que la verdad No me des un millón de años Digo No es que lo lleve a un extremo Que me perjudique en mi vida Al revés Me hace ir a los médicos Que tengo que ir Y que quizás vos no vas Es lo más de judía que tenés Y me alegro Que tengas tu participación Claro No, y también cuando ¿En serio? Muy de judío ir al médico Muy determinante Muy de judío, gracias Rami Muy de judío ir al médico Antes que el cuerpo lo pida Ir a buscar la mala noticia Lo más de judío que hay Pero Al revés Hay que ser previsor Con el cuerpo de uno No, hay que dejarlo ser El cuerpo resuelve Vos no vas a los médicos El cuerpo resuelve No, no, no No decís esa No decís esa recomendación Yo fui parte de un estudio clínico ¿Cuánto te haces un papo? ¿Vos y yo? ¿Un papo? Sí ¿El papo o lo que Cuando me pida? Cuando me lo pide el cuerpo Cuando me lo pide el cuerpo El papo ¿Sabés lo que es un papo? No Es el periódico No El papo es el papá Nicolau Ah, el papá Pero eso No es para Peneportantes No, por eso te pregunté Ah Pero deberías saberlo, ¿sabés? Pero si hay que explicar Los chistes Ya no causan, ¿entendés? Sí, tal vez porque el chiste Era una poronga Ey, ey, bueno Poronga es lo que No 11, 22, 44, 6542 Tenemos un audio para charlotear, ¿viste? Tengo probablemente el mejor apodo del mundo Hace unos meses estuve en Brasil Y escuché a un tipo al que le decían Robar ¿Qué? ¿Por qué? Porque robar es feo Ah No No Robar Qué manera de arruinarte una vida Chicos, es re triste Robar Claro Tal vez porque te da vergüenza Pero porque es feo Pero aparte es un verbo Es genial Robar, vení para... O sea, me parece fantástico ¿La dijeron a robar? Robar Siento que debería haber más apodos con verbos Como que no está aprovechado ese segmento Claro Correr No, no es para apodos los verbos No son para apodos Parir No Es pari Pero no Pari Me gusta, yo lo banco A ver, escuchemos otro audio Hola, increíbles Que tengan un gran día Gracias Desde Mar del Plata Con un frío Quédate como se ve las dos pelos Qué lindo ¿Banca en costa en invierno? Bien pedo Bien pedo Costa siempre Costa siempre Bien pedo Vos te vas con todo el respeto a la localidad de Las Toninas No, ya te odian Está bien Sí, no, es que ya cuando decís Te lo digo con todo el respeto No te lo tomes a mal, chav Vos te vas a Las Toninas en agosto Y escribís tres libros de cómo terminar con tu vida Está bueno escribir libros Sí Es productivo al fin y al cabo Por lo menos dejaste algo en esta vida, ¿sabes? En este plano No, no banco la costa Porque todo lo que es invierno Me causa rechazo Mi pregunta es Yo banco, pero cuando pienso en ir Digo, ¿cuál es el plan? Quedarme encerrada en la casa O en el departamento Sí ¿Y por qué no lo hago acá? ¿Qué tiene? Porque no es lo mismo Hay mejor wifi acá No, no, me parece un planazo Ir a la costa en invierno Yo, a mí me da ganas de ir Lo he hecho Pero capaz fui medio para salir a bailar ¿Entendés? Terminé como de joda Y de día no sabía qué hacer Porque un frío Un frío Capaz Sí me gusta más ir tipo Octubre Eh, que ya agarrás algún solcito Bueno Eh No, son muy jóvenes Ustedes son muy jóvenes No, es que claro Está bien Es muy de tu edad espiritual De lechuguitas sicilianas Claro Muy de una lechuga Yo salgo del centro Nosotros salimos de ahí en un micro Con todos mis compañeros Los viejis Y nos vamos Juan a las bochas ¿Cómo está ese bono de jubilado? Nos vamos Sí, sí Revienta el dólar Pami Che, hoy vamos a tener el juego de Wikipedia En un ratito nada más Me gusta cómo lo vendés Sí, se llama el juego de Wikipedia Eh, supongo que tendrán por qué No se la esperaba Hay un premio Hay una mochila muy linda de premio Así que Es mía No El otro día ganó mi chica Claro O sea que Hoy quizás pasa otra vez Sentís que va a suceder Para los que no saben Ya tienes Voy a dejar de hacer eso El juego de Wikipedia consiste en Nos dan dos conceptos de producción Y tenemos que llegar a partir de Una página de Wikipedia A la página de Wikipedia Del siguiente concepto Digamos A partir de hipervínculos Que esté dentro de esa página Y de esa información Ah Cuando esté jugando uno Nosotros dos van para afuera Sí Es importante Que si van para allá Porque yo El otro día me tocó salir primera Y soy una persona muy Eso Honesta Eso mismo Yo me puse así De atrás de la tele Me tapé los oídos Etcétera Hagan lo mismo Si les toca salir primero Che perdón Estoy desconcentrada ¿A ella le pasará algo? O sea ¿Querrá decirnos algo? Ella nos dijo Porque está parada frente Pero dice que no está escuchando No No está escuchando O sea solo nos mira como Un poco Entonces ¿Qué? Saben que estamos hablando de ella Ahora Porque la miramos ¿Alguien le quiere ir a preguntar? Ellos Ya voy si querés Mirá Sebi ya se paró Ya se paró Eso es la proyección Bueno le vamos a ir a hacer la nota ¿No? Y preguntarle Hagamos piedra o pelo o tijera Uy dale Para mí es una turista Chapeyú No Jugemos al piedra o pelo o tijera a tres Pero no se puede jugar de a tres Si se puede Mirá Dale A uno ese Dale O sea jugamos los tres a uno Ok Pará pongamos en la pantalla Y nos vemos los tres Dale Piedra o pelo o tijera Vamos Gané Vamos No es verdad El que ganaba ahí Si porque el distinto boludo Si no te voy a ir No jueguen y pierdan Dale No yo no voy a ir Yo sé que no querés ir Gane o pierda Bueno hagámoslo Dale Piedra o pelo o tijera 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 Ay perdí Concha de madre Vamos Vamos Bueno Natalia la conductora del programa Se la ve venir Ella se la verá venir Si para mi se la ve venir Ella está ahí Comprometidísima Whatsapp 11 22 44 65 42 Si le quieren decir algo A la chica que tenemos afuera Que en breve será entrevistada Por la conductora De este mismísimo programa La señora Nati J La chica está Estamos ok Se escucha No Escuchamos audios La gente nos escucha Escuchamos audios Buenos días chicos Hermoso programa Lo sigo todas las mañanas Acá desde mi trabajo Gracias por acompañarnos Todos los días Jorge 25 de mayo La pampa Lindo Me gusta cuando dicen Tal La radio está re buena Y todo eso Una más Hola increíbles Buen día Bueno les hablo Pasada de largo Hoy me van a hacer compañía Porque tengo Pre entrega de la facultad Y estoy Súper atrasada Así que hace como Tres días Que estoy durmiendo Tres horas por día Pero bueno Es la última Y después vacaciones Los quiero Gracias por la compañía Nosotros también Pero que es pre entrega Como pre entrega Viste que Oli Se pone Se pone reflexiva Por momentos Se mira por la ventana Y dice Puta que me parió Lo de mal humor Lo de mal humor que me pone No poder dormir Una cantidad de horas Necesarias ¿A qué hora te acostaste ayer? No ayer re temprano Ayer a las once Ya estaba metida en la cama ¿Y entonces? No pero por lo que dijo ella ¿Vos no escuchaste la radio por mí? Ah por lo que dijo ella Pensé que estabas hablando De algo tuyo No me pone Sí también Sí 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 Me pone de lojete Igual para mí Dormir a las once Y despertarse a las seis No es una cantidad De horas razonables Es un montón No Sí Menos de ocho son Son siete Menos de ocho No bueno pero siete ¿Vos qué te pone de mal humor? Me pone de mal humor Igual viste que es muy De la etapa de la facultad Ese momento de tu vida En el que No consumí ¿No consumiste? Ahí estás La tenemos a Natalia Hola ¿Me escuchan? Sí te escuchamos Che tengo la oreja deforme Estos cosos tipo literalmente No no hay que aprender A ponerse No amigo Te quedan pintados Soy deforme de oreja O sea entre otras cosas Te quedan pintados Bueno Voy a salir a riesgo De ser asesinada En este instante Ay Natalia Es un chiste Es un chiste Bueno me voy a sacar esto Porque parezco yo La asesina Con la capuzza Y la chica La ve llegar Sonríe Va abrazo Hola local Hola Capaz nos odia Capaz Sí te dije Te dije Arrar el abrazo Fui yo Sí pues estoy en coma Entre la mano esta No Capaz ella está esperando Soñé que volaba Y en realidad no me quería Dar un abrazo No ella te ama Ella te ama ¿Qué haces acá? Hace Desde que es de noche Mirando así Sin escuchar nada ¿Qué te lleva a estar aquí? El domingo Me crucé a ello En un evento Ay déjalo 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 Y me quedo pendiente De decirle algo Era mejor de lo que esperaba Te amo Argentina ¿Cuál era ese evento? Vamos a ir de a poco Porque quiero aprovechar Este momento Que me parece fantástico Limud Bea ¿Qué es? ¿Un chivo? Sí Es una marca Estuvo cerrada ¿No te contaron? Ah ok Perfecto Es un evento Es un evento Es un evento judío Chiques Ah somos de la cola Morir Mancilla Ok ¿Cómo fue este encuentro Primero? Antes de que me digas Lo que te faltó decirle Él había dado una charla Siempre va por ese lado Él ¿Viste? Nunca tipo se estaba fumando Un pucho Él estaba dando una charla ¿Sabes cómo te dicen? Robar Y al robar Moldavski Bueno Después bajó Bajó Y como que me quería acercar Pero me da vergüenza Y después nada Me acerqué a decirle algo Pero le quedó algo en el tintero Ah sí Me dijo Me felicitó Me felicitó por nosotros Dice que Ah que se acuerda Ay se acuerda de vos Sí Sí Me dijo que le re gustaba A Uriah Que me felicitó por el programa Me preguntó Hablamos un poquito Te voy a contar a ella Porque no escucha Está diciendo ello Que se acuerda perfectamente de vos Que no pudo dejar de pensar en vos Desde que te vio No bueno ¿Qué le dijiste? ¿Lo felicitaste? ¿Y qué te quedó por decir? Que yo hace un tiempo Vamos No chicos Vamos Argentina Que vos hace un tiempo No que hace un tiempo Como que no estaba muy bien Y vi su video de la felicidad Y me ayudó Eso que decías De dejar de pensar tanto No sé De hacer ejemplos Pero es sobre Dejar de maquinar 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 Y me recibió Qué lindo Qué lindo No pues empezamos a pelotudear Pero al final Yo la verdad Que quedé como el orto Gritando Haciendo todo ese desplante Hablando de gustar Una siempre tan básica Y tan Te pido mil disculpas Ahí está Ahí va escuchándote Muy tierno la verdad Me encantó Muy lindo Muy lindo Muy lindo La verdad Es re lindo No esperaba ese remate Ya sé Por eso lo preparé Sí, sí Y estás acá Porque hace frío Y no escuchás el programa Estás acá afuera mirándonos así ¿No te aburrís O qué pasa por tu mente O la mirás a Olivia Un rato para entretenerte Que medio enloquece con los perros No, está lindo mirarlos Y ya que venía a ver a ellos O sea, decirle esto a ellos También quería decirle algo A las otras dos A las otras dos A las otras dos Sí, para Escúchame Oye, yo soy una de la otra dos De la otra dos Escúchame preguntar Y si pensaba quedarse Hasta las diez ahí afuera Ahí está, te escucho Sí Ah, sí Ah, me está escuchando Pensabas quedarte ahí Sí Qué fuerte La voluntad es total No, esto es terrible De hecho, yo, o sea, la canción de su intro es increíble Y la recanto Pero a mí me gusta madrugar Últimamente me cuesta, la verdad Y cuando me di cuenta que me quedaba pendiente decirle esto a ellos Adorable Como que dije, bueno, hoy me levanto Y me desperté con re ganas Vine y... Voy cada vez se andaba Sí, sí, increíble ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde venís? Perdón Ella sigue, tipo Sí, sí, sí Le hacele una pregunta Todavía no asumía Almagro Ah, perfecto ¿Desde dónde? Almagro Almagro ¿Y unos auriculares no teníamos? ¿Así escuchabas de paso? ¿O pensaste que acá había parlantito afuera? Sí, tenía la ilusión de... Sí, es buena la del parlantito afuera Claro, claro Un parlantito capaz bajito, por lo menos Pero para el que está acá Igual, ojo, ¿viste lo que pasó el otro día acá? No, no vi ¿No lo viste? No Tipo hubo un choque, no sé qué El auto giró Es nuestro público Y vino todo por acá Claro, es público nuestro Es público orgánico De ser increíble El auto vino por acá de frente Casi se va Casi se te mata a ello A tu ello de tu corazón, imagínate Sí Igual de re banco esa sensación de Le dije algo a alguien que me re quería cruzar Y después te quedás ¿Cómo no me animé a decirle esto? Que para mí era re importante Así que es re lindo que se lo vengas a decir acá, de verdad Igual te agradezco vos, Nati Porque sin querer El primer día que viniste No sé si la gente se dio cuenta o no Pero sin querer como que grabaste el lugar Y como que fue una pista para darme cuenta Como que la zona, qué sé yo Le tiré la pistita Si no, por ejemplo vos no salí acá No sabía llegar Sos esa persona que ve una historia y dice ¿Dónde es esto? Claro Y la recupí O sea, si me interesa llegar al celular Si no, como que Me prestaste atención Bueno, ¿cómo es tu nombre? Que debería haberlo preguntado primero Pero bueno Cherry 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 es tu nombre No era Cherry tu nombre Adoro Cherry ¿Cómo es tu nombre? Irana Irana, ok ¿Y vos estás en Cherry? Porque se me ponen los cachetes Rosco como un tomate ¡Oh! ¡Es el viejo de todo el mundo! ¡Hola Cherry! Y ahí a él le dicen robar Qué desperdicio Cherry es mucho más lindo Bueno Gracias por estar acá ¿Te vas a quedar mirándonos fijos Sin oír nada? Sí, sí, sí Bueno, gracias Hermosa Nos vemos Te saco el auric Que a ella no se le sale Porque eso es porque Es mi oreja deforme Paren que me lo voy a poner de vuelta Ahora vamos a salir Ahora voy a salir Gracias a vos Irana Sí Decirle que voy a salir ¿A mi choque? Que voy a salir a saludarla en breve Porque tal No, Eyal Eyal nunca saluda a nadie Siempre viene la gente acá afuera Y Eyal Si salís, tráeme algo para comer ¿Querés? Espera, vamos Tenemos un audio Dale Escuchemos el audio que tenemos Hola, increíbles Buen día ¿Cómo están? Me llamo Franco Mando desde Rosario La ciudad que vio nacer y crecer a Miguel Granados Siguiendo con el tópico de ayer Nati, te adoro Bueno Es buena ¿No lo entendiste? No Siguiendo el tópico de ayer Nati, te adoro Adoro Adoro, boludo No me acordaba lo que hicimos ayer No tengo memoria Vos ¿Tenemos otro? Dale Buen día, increíblísimos Nati, te amo Griselda, te amo Ah, no era Griselda Bueno, Leticia, te amo Y Eyal, te amo Y Eyal Y a mí me dicen de pendejo Me dicen coinos Por poderoso chiquitín Pero No, la cantidad de De ventanas que hay que abrir La cantidad, la cantidad infinita Esto es muy Te dijo Ay, 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 el Fuerte Ay, 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 el Lo tuyo es lo de menos Griselda, te amo Ah, no era Griselda Para mí lo hizo a propósito Para ponerlo de mal Te dijo Griselda Para mí lo hizo a propósito Es de la línea del chiste de Natalia Es de la lista de la línea Sí, totalmente Buen día, increíblísimo Aparte lo borrás Es más otro A ti te amo Griselda, te amo Ah, no era Griselda Ah, es un pelotudo Leticia te amo No me cayó bien Y Eyal, te amo Es buena la búsqueda Es buena la búsqueda Quiso hacer un chiste Banco el chiste Pero tu nombre se ve que lo sabía bien Ahí no se le ocurrió Igual Después pará Dijo algo que Ah, lo de Coynor Sí Se lo dicen porque Él es poderoso y chiquitín O suel es poderoso y chiquitín ¿Me explicó? Uh, no Para mí Él es poderoso y chiquitín Porque no todo el mundo Tiene la información De cómo es tu miembro Ni de cómo lo usás Pero quizás si lo ves Te das cuenta ¿Por qué es? ¿Al miembro? Ah Claro, te imaginas que lo ves Y es altísimo Es porque Es porque La tiene chica Terrible Sería muy expuesto Está bien el lato Che ¿Vieron que Duki va a tocar en River? Sí Tremendo que en River, ¿no? Zarpado Parece increíble Igual me parece obvio El video está espectacular Lo vamos a ver ahora Me interesa Vamos ¿Vamos el video? Qué grande el Duco No, no Es un flash Qué grande el Duco Lo amo Me caen tan bien Todos los chicos traperos Siento que Cada vez que los escucho hablar Digo Ah, estos chicos son divinos ¿Cuál es tu chico rapero favorito? Rapero, dice la tía Rapero Tu rapero Eminem Yo quiero decir que en pandemia Me consumí mucho El mundo freestyle Porque lo descubrí Tardé, pero me encantó Para mí, freestyleando Freestyleando O sea, batallando El 1 Argentina es vos Con... Con ahí Con momentitos de trueno Pero para mí el 1 es vos El 1 es trueno En todo lo que hace Pero musicalmente El que más me gusta Creo que es el Duco Y aparte el Duco Tiene como toda esta data De ser medio El referente El que armó el concepto De laburar Como unidad Yo siento que soy amiga Porque Grego es amigo ¿Grego es amigo? Bueno, no, tampoco Para, claro, no Vamos a redefinir amigos Pero el otro día Duki le tuiteó algo a Grego No es amigo eso Ah, bastante Qué sé yo A mí me tutea Me tutea ¿Cómo está la tía? Entre el rapero Y el tutea ¿Grego va a batallar Con Robertito Galati? Ayer lo vi Pero yo le digo amigo En serio ¿Es real? Sí ¿De dónde salió eso? No sé ¿Viste que se hace Tipo cuando Coscu Ahora Coscu fue con no sé qué Y no sé si subió Grego Que no tenía nada Para hacer ¿Pero van a pelear en serio? En Movistar Arena No Una data Una data fuerte Yo tengo que ir Si es mi amigo Grego A ver cómo lo recagan Es la última vez Andá a despedirte Bueno, vemos el video A ver del Duco Que va a estar en River A ver Bueno muchachos Esta es la segunda vez Que toco en Pibos Pibidos Es el comienzo De la etapa Que quiero que se haga La mía Por el resto de Pibidos No había plan B O sea, nunca lo hubo Y ya está Lo había hecho No iba a volver para atrás Tengo que practicar Necesito un 40 Y me ayudé Tocamos en escenarios Casi 40 fechas En 30 días Lo amo Es un teatro de 800 personas Después vamos a un lugar De 1200, 1300 Ya teníamos La fecha cerrada Para un gran Rex Cuando hicimos el Luna Park Fue el momento Te parás en un escenario Levantás la mano Y tenés Miles de personas adelante Ay, quiero ser cantante Y nuestros países Es un tapo Es un tapo Para 40 mil personas Y escuchaba mis pensamientos Y decía Esto no tiene sentido Pero nada Fueron parte de esto De mi raíz De mi inicio Y la raíz De lo que te forma Aparte Es divino Es muy amoroso Ya no hay más vuelta atrás No hay vuelta atrás Flash 2 de diciembre entonces Me parece Una bestia Y me parece Además Que él Digamos Tiene una particularidad Porque Wosito Arre Trueno Y ellos Siguieron en el mundo Freestyle Y batallando Mientras ese mundo crecía Y las batallas crecían Y eso te daba mucha exposición Wos Saca Su tema Ya Bastante posicionado Duki en cambio Se baja muy rápido De las batallas Ah, se bajó Rápido Era bastante bueno Batallando en las placitas Hay unos videos de Duki Tiene una onda O sea Es muy loco Porque lo ves batallando Y es como él Lo que escuchás en su música Pero en una batalla Es muy divertido Pero se bajó muy rápido Y dijo Esto no Hay que ir a hacer la música Y se fue a hacer música Con Izzy Y con Neo Que hacíamos Diablo Y tienen la casa Desacalquilaron La mansión Bueno, toda la historia Tienen ellos Pero se van a hacer música 2017 Como diciendo Esto hay que armarlo Es por acá Que se suba el que quiera Y el resto me chupa un huevo Y se van a hacer música Y realmente arman No solo la estructura Que hay hoy Sino que se la juegan La pegan Lo recontra Como que le pusieron el cuerpo A ese inicio Que alguien se lo tenía que poner Y aparte Yo tengo la sensación de Que haya tantos argentinos Tan internacionales Entendés Como que no sé si es Tan normal Tan jóvenes ¿Cuántos hay que están pegados Que está iniciado Por el Duki Por ejemplo En gran parte O sea, ¿entendés? No sé si en otras épocas Hubo tantos argentinos Digo, siento que hoy También las redes Y todo colabora mucho A que todo se expanda De esa manera Como la comparación Que hacíamos de Messi Maradona el otro día A nivel Que lo conoce más gente Porque Nada, hay redes Y ahí No sé Todo se viraliza mucho más Inauguraron Un tipo de fama Que en Argentina No existía Claro, no existía No existía Pero para mí Tienen una gran Cosa linda Que es esta idea De operar como un movimiento Digamos Y no como Porque en el rock Digamos Todos los que De chicos Escuchábamos No sé Charlie O lo que sea Había una data En la secundaria Que era Si escuchabas los redondos No podías escuchar Porque no daba El soda estéreo Entonces Te perdiste Música Espectacular Solo porque Eras ricotero O lo que es Horrible Ricotero viejo Claro Pero Pero estos pibes Fueron con una lógica Completamente opuesta Que no solo Te permite Poder disfrutar De todos los artistas Porque es una pelotudez Perderte de un artista Por una cuestión No sé qué Sino que Les dio a todos Una cantidad Porque al final Todos tienen una vida Y una fama Que nunca hubiéramos tenido acá Está bien Duki seguramente está Unos pasitos adelante Pero Tenés El caso de Tiago Tiago Recontra talentoso Todo Pero Tiago Vuela Rapidísimo Se posiciona En un estándar Super mainstream Porque al toque Todos empiezan a hacer Colaboraciones con Tiago Al segundo tema que saca Y entonces Van empujando Toda la cosa Para arriba Y eso me parece Una idea muy linda Y que realmente Fue muy productiva Además Bueno amigos 1122446542 Pueden opinar De todo lo que estamos hablando Ahora se viene un tema Que para mí es muy interesante Y que está bueno Que puedan opinar Y también hacer preguntas Al respecto Estuvieron pasando Varias cosas Este último tiempo En la farándula Argentina Varios personajes En realidad Personas Que plantearon Cada uno Es de su Orbitas De su lugar Y con su manera Distinta De expresarlo Y seguramente De atravesarlo Ciertas cuestiones Con la salud mental La mayoría de artistas Y ahora este último caso Es de Tini Que ahora lo vamos a estar viendo Y tenemos ganas De charlar un poco De la ansiedad De ataques de pánico Todas cosas que uno capaz Lo usa por decir Como un chiste Que yo lo hice hoy De hecho Y pido disculpas Ahora que está ella presente Aprovecho y lo hago Pero vamos a presentarla Entonces Victoria Gómez Bonilla Psicóloga y co-coordinadora De equipo UBF Hola Vicky Gracias por venir Con nosotros Gracias por invitarme ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos bien? Gracias por venir No, gracias a ustedes Gracias Juli por invitarme Teníamos Está el Instagram Es arrobalasicodeinsta ¿Verdad? Ahí está Lo vamos a poner acá abajo Bueno No sé si queremos arrancar Viendo alguna de las situaciones Yo aprovecharía Dale Vamos a verlos entonces Y ahora lo vamos a estar charlando Para entender bien De qué hablamos A ver Esto es en el marco De ellas Ahora vamos a ver Lo que dijo al respecto Pero bueno Se empezó a viralizar Este video Que un poco Muestra Bah Yo sin saber Siento que Está atravesando Una situación Pero bueno Es tremendo El esfuerzo que hace Por sonreír O sea Tiene chimpiadísimo Acá es cuando dice Al respecto algo Hace tres semanas Creía muy Muy lejano Poder volver a subir A un escenario Y Y fue una meta Que me puse En mi cabeza Y Y poder estar acá Es un gran logro Y en gran parte También Gracias a ustedes Por toda la verdad Muchas gracias Bueno esta fue la situación Que hizo que se esté hablando Ahora de salud mental En todos lados Y también Opinando un poco De Tini De una vida Que no conocemos Pero ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo atravesar Así? O sea Esa situación Que vos ves Por ejemplo Ese video Que ella Se la ve Que respira Agitada Que le cuesta ¿Qué se puede leer A partir de esa imagen? Y obviamente Tal cual Como vos decís No conocemos El detrás de escena Pero después Ella tengo entendido Como bueno Que esto Más allá De lo que dijo Como que salió A decir Que le estaba pasando Algo ¿No? Parece como Esta cosa Así como Que nos da Con esta ansiedad ¿No? Tini no es una Una piba Que recién arranca O sea Tiene escenarios encima Con lo cual Bueno Evidentemente En los últimos tiempos Le debe de estar pasando Algo Relacionado con esto Con la presión Yo creo que hay Muchísima presión Es mujer ¿No? También Que no No es menor tampoco Porque siempre es como Un poquitito más De presión Una cosa extra Este Y Y bueno Lo que vemos es Una Una persona Que está como Haciendo por demás Por estar en esa situación ¿No? Como que le está costando Visiblemente Muchas veces Lo que tienen Los padecimientos mentales Es que No los vemos Tan fácilmente Como bueno A ver a alguien Acá se rompe una pierna Vemos que está fracturado Cuando te pasa algo Como más interno Es más jodido Más difícil de acceder a eso Bien Puede ser que no No es ideal Para una situación Así Hacer un show De esa forma ¿Entendés? Como que digo Si estás atravesando No estoy juzgando Ni nada Sí, no estoy juzgando Ni nada Pero digo Quizás Como psicólogo Si tenés un paciente En esa situación Anda a bajar un show Que ya hay mil millones De tickets vendidos No sé si se puede Pero digo Lo ideal sería No exponerse a situaciones De este estilo Si estás atravesando No sé Si habla de ataque De pánico De ansiedad No sé De qué estamos hablando Sí Creo que se puede pensar De las dos maneras Hace no tanto A Justin Bieber Le pasó algo así Que después lo cancelaron El show Este Y la verdad es que A ver Es como Tienen un trabajo Como muy diferente Capaz porque tiene Mucha exposición Pero es como Si a nosotros Nos esté pasando esto Y no podés ir a laburar Como bueno No puedo Realmente me cuesta O levantarme de la cama O me puede agarrar En cualquier momento Te empieza a agarrar Como lo que es La ansiedad anticipatoria Que es como Ya me hago la cabeza De que me va a pasar Entonces no puedo estar ahí Entonces yo creo Que puede ser Como bueno Contraproducente El hecho de ir a laburar Que en el laburo El trabajo de Tini Es ir y dar estos shows Hacer estas giras Pero también a veces Hay algo como De lo que te apasiona De tu De tu lado productivo Que te súper rescata Entonces Habrá que ver En el caso a caso Desconocemos el de ella Pero se puede pensar De los dos lados Creo yo Me interesa un poco Saber Esos dos temas Que recién decías Por un lado Que es lo que Se siente Digamos Que experimenta La persona Más o menos Digamos No vamos a hacer Obviamente No podemos saberlo O tal vez hay particularidades Pero más o menos Cuál es la sensación Que podés llegar a sentir Y cuál sería Una primera Reacción Razonable O herramienta Que se puede tener Para empezar O para lidiar Con ese momento Si te agarra en el subte O te agarra en la coruña En la mitad de un escenario Y te pones a respirar Bien Bueno Hay algunas cosas Que son como Como si te dijera Estándar ¿No? Alguien que está Como teniendo Un ataque de ansiedad Un ataque de pánico Está Bastante parecido A eso que oímos De Tini ¿No? Como Hay cierta Es de repente ¿No? Hay momentos En donde O sea No es que uno Lo ve venir A veces te agarra En cualquier momento ¿Qué sentís en el cuerpo? ¿Qué podemos sentir? ¿Qué estaba sintiendo Tini ahí? Mucha sudoración De repente Taquicardia Sentís como que el corazón Te va a salir por la boca Hay una sensación De realmente Me estoy muriendo Siento morir ¿No? O sea No se puede explicar Es muy difícil Para las personas Que lo padecen Explicarlo Pero es Me muero acá Esto No podés hablar Es como que Se te detiene La posibilidad De todo lo que estabas haciendo Te atraviesa Así como un rayo ¿No? Y empezás como A tener estas sensaciones Como si estuvieras Corriendo una maratona Hace tres días ¿No? Del cansancio De repente La mochila que te cae ¿No? Y esto que vos decías ¿Dura mucho tiempo eso? ¿Ese momento? No En general No tanto Es como un momento corto Claro Para la persona Duró Tres días Obviamente ¿Es un momento corto? ¿Diez minutos? ¿Tres? ¿Media hora? No Yo te diría Como más de minutos Como tres Diez minutos Ah, ok Yo había escuchado Por eso te lo preguntaba De un conocido Que Que la terapeuta Le decía Son minutos Son Uno o dos minutos Capaz hay que tratar De conectar con eso Tipo Estoy teniendo esto Ya se me va a ir Ya se me va a ir ¿Es eso lo que hay que intentar? Totalmente Bueno Muchos pacientes Digamos muchos consultantes Que lo han atravesado Después Cuando ya Lamentablemente Ya están como más Entrenados en el tema Porque bueno Porque hacen terapia Porque empiezan a ver De dónde viene todo esto Y empiezan a De alguna manera Tener herramientas Para enfrentarlo Empiezan como Bueno Ya me volvió a agarrar Me volvió a pasar En tal lugar Pero yo empecé A pensar Que esto se me iba a pasar Pedí ayuda Empecé a respirar Bueno Salir un poco del lugar ¿No? Entonces Hay como una especie De lo que se llama Primeros auxilios psicológicos Para abordar Esas situaciones Eso me interesa O sea ¿Cuáles serían Por un lado Y Es mejor Para lidiar Con esa situación Recurrir al resto O resolverlo En tu Vos Digamos Que venga alguien Yo tengo una persona ¿No? Estoy con Estoy con Nati Nati empieza a tener Un ataque de pánico Es mejor que yo Me acerque O me aleje Digamos No Yo considero Que es mejor Que te acerques Capaz depende también Donde estás No nos estamos En un recital Y capaz Si llevarme a un lugar Pero si estamos en casa Tampoco me atosiga No sé Pregunto Arregló a ella Claro Contanos Chicos les cuento Gracias Nati contanos Si es que estudiaste esto No pero igual está bueno Porque es como muy personal También Como que por ahí Hay personas que Esto prefieren Bueno dame mi espacio Y esto Van teniendo herramientas Van sabiendo Cómo regularlo Pero para mí en general Está bueno siempre La red de contención Y que haya alguien Alguna persona Que para vos sea de referencia Muchas veces no está En ese momento lamentablemente Porque no vivimos Con un acompañante terapéutico Todas las personas al lado Pero esto Que sepa Que sepa Que es lo que te pasa Que pueda comprender Que vos le puedas decir En ese momento No sé Traeme un vaso de agua Poneme tal canción Hablame Sacame de esa maranía De pensamientos Que me agarra Entonces vos Ya con esas instrucciones Claras De lo que le sirve A esa persona Podés abordar eso Primero voy a Volver a decir El whatsapp Por si alguien Está atravesando Alguna situación Obviamente tiene que Bueno hay que recomendarle Ir a un médico Supongo Pero de todas maneras Si tienen alguna pregunta O algún conocido Que le pasó algo Y les interesa 11 22 44 65 42 Vamos a estar escuchando Un par de audios Y después preguntar Digo En la situación Si uno está atravesando esto ¿No? ¿Cómo O sea ¿Cómo es el proceso De resolverlo? Digo yo Tengo ataques de pánico Ponele Primero Voy a un psicólogo Si o si Cuando ya estoy en modo Ataque de pánico Ya es para ir al psiquiatra O puedo resolver Ataques de pánico Solamente con un psicólogo No Se puede resolver Con un psicólogo No necesariamente Hay que ir ya de entrada A un psiquiatra Hay veces que sí Hay que hacer una interconsulta Y hay que trabajar De forma interdisciplinaria Y también otro Otro punto importante Ahí cuando lo levantás Nati Que me parece que es No siempre que uno va Al psiquiatra Se lo va a medicar Ok ¿Y cuál es la diferencia entonces? Entre psicólogo y psiquiatra O entre Sí Yo sentía que el psiquiatra Me voy al psiquiatra Para que O sea El psiquiatra te medica El psicólogo no Sí Si no ¿Qué otra diferencia hay Entre uno y el otro? En realidad Como En verdad El psiquiatra Es como Hace más diagnósticos Como específicos De la situación Entonces es un tratamiento En general Un poco más acotado Y más directivo También podríamos hablar Bocha de esto Porque hay distintas corrientes Dentro de lo que es la psicología Y hay corrientes Que son como más Bueno Este es tu problema Agarramos esto ¿No? Ahí vamos a laburar esto Yo que hago psicoanálisis Entiendo como que Para que vos llegues a eso A ese ataque de pánico Hay un montón de cosas atrás Una raíz Que agarra el árbol Del problema ¿No? Entonces El tratamiento No es como más Del orden de la psiquiatría Que es como Más puntual Listo Bueno a ver Esto pasa Se cumple con tal serie De síntomas Se medica No se medica Nosotros por ahí Más del psicoanálisis Hacemos como Un tratamiento Un poco más integral Ponele O más Largo desde ya Siempre hay un motivo Para el ataque de pánico Hay algo Que me pasó en mi vida O algo que me angustia O algo que no sé qué No existe el ataque de pánico Porque sí No Es medio raro Siempre pasan algunas cosas Y Ahora se habla mucho de ansiedad Vos Previamente Antes dijiste que Había como Previo Como algo antes De la ansiedad Ansiedad anticipatoria Ansiedad anticipatoria Yo tenía entendido como que La ansiedad Era básicamente eso Ansiedad anticipatoria Pero no O sea Está la ansiedad anticipatoria Y luego la ansiedad La ansiedad es una gran bolsa de gatos De un montón de cosas Que es como siempre Todo es ansiedad Hay todo lo que me pasa Es ansiedad Es un poco lo mismo Lo que pasa es que Se le pone este nombre Como de anticipatoria Porque es como Bueno Nuestro cerebro Aprende mucho por asociación Entonces Claro Si yo ya Esto que decía ello Como bueno Me agarro en el subte Listo Yo ya ahora Cuando me tengo que tomar un subte Ya La ansiedad hace su anticipación Y probablemente O me quede bloqueada O no quiera ir O sienta que me va a volver a pasar Entonces El cerebro ya asoció Ese lugar Ese estímulo Como desencadenante de ansiedad Como para decirlo así Como muy Pero en ese momento Ya no estarías teniendo Una crisis de ansiedad Si Pero es antes Del hecho Que en realidad La desencadenaría Me explico Como profecía autocumplida Exactamente Si Porque Eso de ansiedad Anticipatoria Yo cuando veo el video de Tini Re siento que es tipo Esto era lo que no quería Que me pase Como que ya O sea Imaginate que estás con Ataque de pánico En esa situación Y tenés una situación Que te expone tanto Como un estadio Ante tanta gente Como que me da muy La sensación de que Estaba deseando Que no le pase En ese momento ¿Qué es lo que uno puede hacer Un ratito antes De la situación Que te puede llegar A generar eso Digamos Respirar Respirar Este Conectar mucho Como con Con el propósito Con por qué estoy acá Con este Bueno todo lo que me preparé Para esto que ella dijo ¿No? Hace tres semanas Bueno debe haber habido Todo un proceso anterior Que ella hizo Como para estar firme Ese día en el escenario Esto Rodearte de tu red de contención Que ahí atrás Este No sé Sé que es muy cercana No sé al padre Al hermano Al novio ¿No? Como que estén ahí Como que vos sientas Ok y estas personas Todos los que están ahí Igualmente supuestamente Nada Agarparon una entrada Las fueron a ver Son fans de ella La quieren La quieren Es gente con la cual Ella se siente contenida Pero bueno Gente que sepa de tu núcleo Lo que te está pasando Este Entonces yo creo que Que hay algunas cositas Para hacer Lo cual no impide Que después te termine Te termina pasando Pasando quizás ¿No? Y te pregunto Cuando Así como esto era antes En el momento En el que estás Teniendo la crisis Entiendo que uno Obviamente Está limitado En términos de recursos Y herramientas Pero ¿Hay alguna Idea Algún pensamiento Que uno puede tratar De recuperar Para frenar Porque digamos Entiendo que la crisis O la ansiedad Es algo así como Lo voy a decir muy bruto Seguramente no funciona así Pero como una rumiación Descontrolada ¿No? Digamos lo que tenemos Todo el tiempo Esos pensamientos rumiantes Que nos comen la cabeza Y que no vamos a dormir Y que a veces no podemos dormir Bueno Eso A la máxima potencia ¿Hay algún tipo De anticuerpo mental Que uno puede generar Para tratar de frenar Esa cadena Que está descontrolada? Sí A veces eso cuesta Mucho más La primera vez ¿No? Como siempre Siempre las primeras veces Es como Nos agarra medio de sorpresa Y bueno Eso cuesta quizás Un poco más Lo que termina pasando Es que a veces Cuando lamentablemente Se van sucediendo Otros ataques de pánico Otras crisis de ansiedad Se pueden Se puede trabajar Mucho en terapias Sí De hecho se labura Mucho de esta forma Intentando como Ir a las fortalezas De la persona ¿No? Entonces Claro Bueno a ver En ese momento ¿Cómo pudiste salir de ahí? Como recuperar Lo bueno que vos tenés Las capacidades que vos tenés Que te hicieron salir En aquel momento ¿No? Porque ahora sería diferente Entonces Como Sí Una mirada como positiva Porque si no Si seguís con el Con el rulo De lo negativo Es como Bueno Justo el otro día hablábamos De Que hay ciertos Decime si estoy en el concepto Pensamientos intrusivos No No está bien Yo sabía que estaba bien Pero eso lo tiré Me lo acordaba No Ciertos pensamientos sobre Que creo que tiene que ver Con la ansiedad anticipatoria De Pensar pronósticos malos A cosas que pueden pasar Como pensar la peor de las opciones O cosas malas Y que de verdad No hay O sea Te digo lo que me decía Mi psicóloga Ella tipo Psicoanalizada Como no darle entidad A esos pensamientos Como que discutíamos esto de sí Porque yo soy una persona Muy racional Entonces Cuando viene algún pensamiento negativo Con algo Una posibilidad Algo como que trato de Bueno no Pero si pasa esto Hago esto Y he tenido alguna época En mi vida Que tenía ciertos pensamientos Intrusivos recurrentes En donde lo que mi psicóloga Me dijo fue No No le trates de buscar una vuelta Cuando venga el pensamiento Sacalo Como que Yo persona racional Le quiero encontrar una vuelta Y responderlo Pero como que Ese pensamiento Nunca va a dejar De querer comer un poco más Como que esos pensamientos Hay que sacarlos Y no racionalizarlos ¿Puede ser? Sí Sí Totalmente Yo a veces uso Como la metáfora Como del ángel Y el demonio Como esto Que aparecen en el hombro Y es como Bueno Rescatemos Esto que hablábamos Un poco de la fortaleza Rescatemos al ángel Como a la parte buena Porque en realidad Nos habitan los dos A todos y a todas Entonces Rescatemos esto Lo bueno Lo positivo Cosas copadas Cosas que te estén pasando buenas O que te hayan pasado buenas Porque la realidad También hay veces Y hay muchas personas Que les cuesta mucho Ver algo positivo Porque la están pasando Realmente mal Entonces Si está bueno Como Si se quiere Desde un lugar Como racional Confrontar Esa hilación De pensamientos Como negativa Que es una Tras de otra Y que esto Mucha gente Tiene esta tendencia A armarse El peor escenario De lo que va a pasar ¿No? Después En general Lo que ocurre Es que no es tan así Que es mucho más Lo que uno se imaginó Que lo que después pasa Pero sí Es una buena estrategia Intentar recurrir A lo bueno Que todos lo tenemos A veces no lo tenemos Tan claro Pero está Hay que hacer un laburo Pero sí ¿Por qué crees Que ahora es como Entre comillas Un mal común Como que todo el mundo dice No bueno Ahora están de moda Los ataques de pánico La ansiedad Y bla 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 Buena pregunta ¿No? Yo creo que Hay mucho estímulo también Este Muchísima cosa Que no se termina Que no se apaga Muchísima exigencia Estar constantemente ¿No? Todo Todo No nos bancamos Ni un proceso No nos bancamos Esperar Entonces yo creo Que hoy por hoy Si están como Más en boga Es porque hay algo También del contexto Que los propicia ¿No? También creo que Se habla más Antes había Como un poco más De tabú Con respecto A la salud mental También pienso eso ¿No? Digamos No solamente Hay una Hay una cuestión Contextual También Se categorizaron Cosas Aparecieron Nombres Que no O que no existían O que no estaban En la vida pública Me parece que también Se hizo parte De la conversación La salud mental Recontra O sea Antes por ahí Esto Como bueno Dale No sé No seas cagón No seas cagón O sin ir más lejos Era el psicólogo Era tipo Ah está loco Totalmente O sea Sigue Sigue A veces Este pensamiento No digo que se haya Como desterrado Por completo Pero si es verdad Que se habla mucho más Entonces uno Le puede poner palabras A lo que le pasa A veces alivia mucho También eso Porque antes También era esto Como no bueno No pasa nada Dale Dale para adelante La vida es una sonrisa Ponele onda Como esto que también pasa mucho Como dale ponele voluntad Dale ponele onda Y bueno Por más onda que le pongas A veces no se puede Yo creo que también Es muy importante Para esto Todas estas personas famosas Que salen a blanquear Las situaciones que están pasando Que no tienen por qué decirlo Porque no tienen por qué decir nada Pero creo que ayuda un montón A que Nada Se empieza a hablar como esto Como algo que puede pasar Que todos Que no existe estar bien todo el tiempo Digo Más allá del ataque de pánico Que es como quizás Uno de los extremos De estar atravesando Una situación así Todos pasamos momentos Chotos Todos a veces estamos muy mal Nos ponemos tristes Entramos en una Digo Nadie está 100% contento Todo el tiempo Y eso me parece que está bueno Que quede en evidencia Y está bien estar mal Y vamos a ver entonces Algunos de estos tuits O comentarios Que fueron poniendo Algunas personalidades Exteriorizando Algunas cuestiones De salud mental Y pidiendo ayuda Capaz también en algún punto A ver Vamos a A verlos Este es Alejandro Sanz Que puso No estoy bien No sé si sirve de algo Pero quiero decirlo Estoy triste y cansado Por si alguien más cree Que hay que ser siempre Una brisa de mar O un fuego artificial En una noche de verano Estoy trabajando Para que se me pase Llegaré a los escenarios Y algo dentro Me dirá que hacer Pero a veces no quiero Ni estar Literalmente Solo por ser sincero Por no entrar Al ruido inútil Sé que hay gente Que se siente así Si te sirve Yo me siento igual Hay algo que a mí Me parece interesante Y que Digamos es pregunta Me da la sensación De que a veces Algo de todo esto También pasa por Saber que no es Al único No sos el único Que está atravesando Una situación así Y quizás no crear O no encontrar Una solución Porque al final Eso La solución Si es que existe Es un proceso Un desarrollo Herramientas Digo No en términos de solución Sino en términos de Eso Tener mejores herramientas Para lidiar Cuando se repita Algo que probablemente Se pueda repetir Pero también hay algo De la compañía O de Saberse Y creo que tiene valor Saberse No el único En este proceso Si 100% O sea Esto que dice al final Si te sirve Yo me siento igual Y poder verlo representado En alguien Que No sé Que te gusta su música Que para vos es un ídolo Que te acerca A esa persona En definitiva Yo creo que Bueno esto Por ahí Lo que intentamos Nosotros A veces Desde el activismo En las redes Y esto Es compartir mucho Las respuestas Que nos dan Porque del otro lado Capaz hay alguien Que esto O no se anima a decirlo Porque piensa que Se está volviendo loco Que es el único Al que le pasa Y de repente Hay un montón de personas Que les pasa lo mismo Y eso No te digo Que es que Bueno lo soluciona Como recién decíamos Pero la verdad Que te alivia Y aparte Hay algo que Para mi pasa también Un poco desde la cultura De las buenas vibras Y toda esa onda Que No sé Entiendo el concepto Al que voy Que es como Te sentís mal por algo Ya sea esto Ponele de estar con algo Así atravesando Una situación fea Y no solo te sentís mal Por lo que está pasando Sino que te sentís mal Porque está mal estar mal Entendés Porque no estás vibrando Claro No estás bien Viste Y la vida es una Y hay que disfrutarla Y entonces Que vengan algunas personas A decirte Che todos estamos mal Como que nadie Está todo el tipo bien Y está bien estar mal Como que siento que Sumo un montón Tenemos un audio A ver a alguien Que nos mandó un mensaje Hola chiques Buen día Excelente columna La de hoy En lo personal Bueno soy Banu En lo personal Me paso hace dos semanas Me mudé hace cuatro meses Acá a Capital Soy de la ciudad de Rosario Y me agarró Un ataque de pánico Una vez que encontré Como mi lugar No sé si fue porque Todavía estoy buscando El por qué Tengo que volver a terapia Pero bueno Pude salir de esa A través de Poner música que me guste Empezar a pensar Bueno decir Estoy donde quiero estar Es como bueno Mi cabeza empezó A trabajar De manera para poder De una buena manera Para poder salir De esa situación De pánico Que estaba Dijo que encontró Su lugar Y le agarró Un ataque de pánico Me entendí mal Sí dijo eso Igual a veces Es así de paradójica La cabeza O sea Llego a donde quiero estar Pum Ataque de pánico O crisis Quilombo Pero sí Claro Todos los momentos Así como medio Bisagra O de cambios Muy grandes No digo Que siempre pase Pero está bueno Hacer como una especie De prevención Como una psicoprofilaxis De bueno Me voy a Voy a laburar Para esto Porque hay un gran cambio Y puede ser que Me desequilibre un poquito Una última pregunta Para entender bien Los términos Porque siento que Viste Se critica mucho Tipo Eso no es ansiedad Ansiedad Estoy re ansiosa Porque tengo ansiedad Y en realidad Es porque estoy En la sala del médico Y me da paja Seguir esperando Digo ¿Cuál sería el límite Entre ansiedad Esta que no está bien utilizada Y lo que es realmente Ansiedad en términos médicos Y lo mismo Un ataque de pánico Digo Ok Si sentís que te vas a morir Es un ataque de pánico Pero si no No ¿Cuáles son las definiciones Para empezar a usar bien los conceptos? Bueno Está buena la pregunta Porque en realidad La ansiedad Así como el estrés Como lo que se conoce como estrés No es que siempre negativo ¿No? O sea Hay un término que es el eustrés Que es como el positivo Pero yéndonos a la parte de ansiedad La ansiedad Digamos a nuestros ancestros Les ha servido también Como para irse de peligros Correr ¿No? Como defenderse Hay un cuantum Una cantidad de ansiedad Que es esperable ¿No? Ante situaciones Digo Si vos me decís Me voy a tirar de un paracaídas Y no me pasa nada Y bueno Sos medio kamikaze O sea Está bien que ahí tengas un poco de ansiedad Lo llevé a un extremo Claro Pero ¿Qué es lo que pasa cuando eso es excesivo? Cuando de repente eso no nos deja ir a trabajar Cuando de repente eso se traspasa al cuerpo de una manera que padecemos un montón Cuando de repente eso intervienen los vínculos Porque me voy aislando cada vez más y me cuesta vincularme Entonces hay algunos factores Estos mencioné solo algunos ¿No? Pero en donde ya empieza a limitar tu vida Tu cotidianeidad Y ahí es donde es problemática Y estaría bueno o ameritaría una consulta O empezar a laburarlo como más seriamente No es una ansiedad que me permite estar preparada para determinadas cosas Es una ansiedad que ya excede Bien Bueno Muchas gracias Vicky Que viniste acá Nos encantó Me parece que fue Súper esclarecedor ¿Verdad? Está buenísimo Está buenísimo Me parece que Es una temática Que está Que está Que está muy presente Que está bueno hablarla Que es muchísimo más común De lo que creemos Que está bueno también para salir de esa sensación de soledad Que decíamos antes De hecho el otro día veía un video con mi amiga Nati Que de una chica en Instagram Que un poco hace un paralelismo medio en joda De cómo sería la salud mental Ahí lo vi, es buenísimo Sí Que lo pasé pero no lo vamos a poder pasar ahora Pero que es muy gracioso Y el otro día lo podemos ver Porque es esta cosa de la impotencia Que a veces O de la paradoja medio de la impotencia Que a veces se siente con la salud mental Y está muy bueno Sí Pará, siento que no pusimos el cosito de la matrícula Que se pone siempre en los medios tradicionales Cuando ¿Cómo es? 66046 Perfecto 66046 Licenciada Victoria Gómez Bonilla Exacto Muchas gracias de verdad Está buenísimo Gracias a ustedes Lo que charlamos Gracias por invitarme Gracias Muchas gracias Bueno, siempre así Interesante, ¿verdad? Me encantó Me encantó Y me parece un remil tema para charlar Río de mate Río de mate ¿Quién hubiera dicho que Río de mate Iba a venir de tu micrófono? Chicos Pero se escucha Ahora es mi sueño Pará Pará, voy de verdad Ponela porque no me va a salir Voy Bien Manati Full red Reconectada con Rami Mal Reconectada con Rami Bueno, michos ¿Qué? Ahí va ¿Se viene Wikipedia? ¿Venimos con Wikipedia ahora? Griselda, te amo ¡Valta! ¡Amo Griselda! Griselda Griselda Preguntar Yo abro toda ventana Si a vos te dicen Roberto Me pongo re bien No, real O sea, ustedes son dos familiares de otros famosos ¿Les molestó alguna vez? Yo no tuve otro familia de famosos Solo mi papá Bueno, por eso No me molesta ¿Por qué hablas? Si no entiendo si es un chiste que dije Nunca Nunca me dijeron Roberto Porque es raro Bueno, no importa Te pueden no molestar que te digan Roberto Pero te molesta que te digan Eso si le jodé Digo, hay gente que le molestan esas cosas Ah, no, cero ¿Y a vos tampoco? ¿Sabés que una vez estábamos en Mar del Plata Con mi viejo Y pasa un chabón y le dice ¿Sabés que sos igual a Roberto Moldaski? Eso es espectacular De verdad le dijo Yo le dijo ¿En serio? Igual Deberías aprovecharlo para sacarte fotos Dijo, lo voy a tener en cuenta, gracias ¿Pero no se lo dijo en chiste? No No, es que hay mucha gente que le pasa eso Como que no cree que te esté encontrando Y dice, sos igual a Me gusta el mito que sos la hija de Griselda Porque a veces ponen en chato Ay, sí, pobre mi hermana Amarte, ¿cuántos años tiene tu hermana? La pone del ojete Y 50 No, mentira Pero tú estuvo re chiquita igual No, tú Me llevo varios años Pero no le gusta que diga cuánto Ay, ¿por qué lo pregunté? Claro, yo me olvidé de eso 43 No, más tiempo Igual está en Google, boluda Está impecable Está impecable ¿Qué es eso que la gente no dice las edades Y está en internet? Divina, Griselda Griselda, te amo A Mauri A Mauri, chu Bueno, vamos a jugar al juego de Wikipedia Lo voy a explicar de vuelta rápidamente De producción nos pasan un concepto y otro concepto Desde la página de Wikipedia del primero Tenemos que llegar al segundo A partir de hipervínculos Que estén en la descripción En la información de esa página No es por tiempo Sí por cantidad de hipervínculos que se aprieta Me da miedo que no me diga El que llega con menos ¿Quién no te va a elegir? Con menos clics Gana Pará, no está prendido Que se prendan el micrófono No, no, porque el otro día me apuraron Me dijeron, no, es re fácil Qué sé yo Traje dos Es difícil encontrar Traje dos Una muy difícil Y una media No, no, sé fácil Porque yo soy muy malo No, vayamos con la de muy difícil Con un chambal ¿Qué te hace la que ganaste? No, no por eso Sino para que sea equitativo para todos Yo quiero decirle Pero muy difícil Bueno, para mí vamos O sea, muy difícil Igual pueden ser más rápidos Yo les probé las dos opciones Y una me costó más Y una me costó menos Y eso que él es licenciado En investigación periodística Él se sacó Aprobó licenciado En metodología De la investigación Le fue muy bien En una materia que según él Era fácil Sí, sí Y la profesora ya la oiga Vamos un día a llamar A la profesora al aire Para decir que él La romilló en vivo Bueno Vamos a escuchar Vamos a saludar entonces Y van a elegir ¿Cuál elegimos entonces? Vos decís la fácil Y vos la difícil No, la difícil Dale Bueno, dale Vamos a hablar con los oyentes Y tienen que elegir Algunos de nosotros para jugar Y el otro se va a ir Los otros dos Para no escuchar Y no hacer trampa Hola, ¿quién está? Leña Hola Hola, ¿cómo estás? Todo bien ¿Cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Lucía Lucía, ¿qué estabas haciendo? Estoy yendo a trabajar ¿De qué trabajas? En un kiosco En San Isidro Lindo Laburar en un kiosco Este rubro me interesa ¿Cuál es la golosina Que más sale? Lucía, contame Y ahora los chocolates Y alfajores azul Tipo muy invierno Pero en verano El chocolate cae, ¿o no? No, hay gente que tipo A la noche lo consume Totalmente ¿Cuál es el alfajor Número uno de kiosco? Lucía, esta es la pregunta Que siempre La discusión Sí, con marca O sea, la puta que lo parió La discusión que tenemos Con mis amigos ¿Cuál es el alfajor Número uno de kiosco Para vos? Pero pará ¿Más vendido o más rico? Más rico Y más vendido De kiosco No me digas Ana No, no me digas Como Wally No, no Para mí El El jorjito No ¿Yo saben cuál mismo favorito? ¿Cuál? Cacha ¿El cacha? Ah, el cacha El bambón ¿Eh? Qué raro No, alfajor duro Es imperdonable El alfajor duro Qué gran concepto Que acabas de decir Alfajor duro no da, boludo El alfajor es blando Es como en la vida El alfajor lo mordés Y el diente hace No, no, no Sí, tiene que entrar Hincarse Claro Tienes que sentir Como la paleta Se te llena de mierda Sí, sí, sí Me encantó Sí, así Esa sensación Viene que ser Che, yo No lo he hecho muchas veces Tal vez nunca Los he conseguido de otras maneras ¿Dónde va? Lindo El concepto ir a comprar forros Me da vergüenza Bueno, está bien Abriste una pestaña Cero Tiene que ser cero O sea, yo siento que el kioskero Yo estoy viendo como un alfajor eso Ahí va, eso me gusta Yo siento que el kioskero No veo ni caras Ni nada Trato de atender relajado Y eso está bueno Pero forzás esa relajación Porque yo me siento No juzgada Pero tipo, eh, hoy la pones Como que el kioskero Está pensando eso No, no, para nada Al contrario Está bueno que Que la pongas Que me lleven tres cajas Me corta ¿Alguna vez te lo dijeron De una manera medio rara Y tipo Para disimular Sí, te puedo pedir No me gusta cuando dicen Me das forros Eso me parece como Cero Me das re inteligente Le tenés que decir No, pero lo adiós Y les digo así Los colores Y todo Pero ponele No se pone raro Si te digo Me das unos rhymes Extra lubricante XXL Como Buah Quiero poner ¿A quién te estás bajando? No existen aparte No sé si A quién te estás bajando A nadie, boludo Estoy A Martín Reich Nunca ¡Epe, hijo de tigre! Nunca compré forros en un kiosco Nunca en un kiosco Bueno, vení Y estoy prevendo Re tranqui ¿Cuál es el que más sale? Eh, color azul ¿El color azul? ¿Cuál es el azul? El azul es el que más sale El azul Y el rojo ¿El rojo? Yo soy muy del gris ¿Pero cuál es el aplicante? El gris también Pero me pueden decir El gris o el Ahora que es como un marroncito O naranja A veces se pone en la caja Pero ponele La gente te dice ¿Me das el extra lubricado? ¿O te dice No, el azul ¿Me das el azul? No, te dicen color El que es más así Que no le importa Dame tal y tal Sí, sí Y te pido Pero si no La mayoría es por color Y claramente Hay más chabones que van a comprar Pero también hay pibas Que van a comprar Sí, pibas Ponele que en la semana uno Pero de tipo Sí, tres, cuatro Che, y ¿Cuánto? Ay, me olvidé Lo que iba a preguntar Bueno Fue una búsqueda Es que era Te juro que estaba Re buena la pregunta Ya está Era algo más de los forros No se pudo Algo más De comprar Ah, ¿cuánto está saliendo Un forrito? Ah, lindo Forrito Y 600 Por medio Pero vienen tres Parando a comer Sí, vienen tres Perdón por los ladridos De mi perra Si entran en el mic Pero sabes 200 por polvo Bien Mejor que un paquete De pañales A mí esos tres Me rinden como un año y medio Así que ¿sabes qué? Mejor que un paquete de pañales Dice Ah, ¿tienen vencimiento? Sí Sí, sí, sí Eso hay que fijarse bien Porque eso rota Y no podés dar algo Que no sirva No, porque es un problemón Para todos Bueno, Lu Muy interesante La info que nos tiraste Dicho esto Tenés que elegir Primero vamos a aclarar Que hay un premio Sí Ah, la tengo acá La mochila de Tienda Lucaya Ay, che Mirá lo que son las mochilas Me gustan Van a poder elegir Son re lindas Es una bordeaux Y una negra Bordeaux Y una negra Bordeaux Van a poder elegir Buenísimo De Tienda Lucaya Muchas gracias Che, está buen narda La mochila Está buena Lu, ¿con quién vas a jugar? ¿Con ello? ¿Con Leti o con Nati? Con Leti Muy bien Me puse a hacer Una serie que encontré Y dije Ay, no sé ¿Qué estaba, Griselda? ¿Cómo fue la vida con Leti? Ay, la pocha Espectacular No tengo idea de forros Pero de Wikipedia La tengo clarita Che, qué exitistas que son Que le elijen a Leticia Porque ganó el otro día Está bien Ojalá nunca me elijan No, me dijo que me vio En una serie Porque también actúo No solo digo pelotudo Acá Ojalá tenga la misma suerte Que el otro día Nos vamos con el Shal Voy Acordate, Letuti Que podés usar Control F Para buscar la palabra Control F Control F, ok Bueno Leticia Yes No es por tiempo Ayer tiraron Que tu español Es del gato con botas Totalmente Está basado en eso Vas a tener que llegar De buscar loro Sí Animal A Juan Román Riquelme Uff Uff Uy, boludo ¿De loro? Loro Tiene un nombre raro En Wikipedia No es exactamente Loro A ver, pongo loro Pone loro Wikipedia Sí, taco idea Es, es Pero eso no es un loro Eso es un guacamayo Qué chiquito Que está esto Che, soy miope Eh, ay, boludo Qué complicado Estamos, Leti Sí, dale Bien Cómo era Control F, ¿no? Control F buscás Bueno, voy a Esto es muy complicado No sé qué puede llegar a ser Podés humear un poco La página ¿Cómo, así? Sí Ahí va Eh, quiero ver primero Cuáles son los temas Los temas son Familia Ay, qué complicada Que estoy hoy, eh Ustedes pidieron la difícil Sí, sí, no Pero está perfecto Amazonas Te amo Amo el concerto Cotorra de Kramer Eh Y ahí hay él Te amo Australia América del Sur Voy a ir por América del Sur Bueno ¿Por qué no entrá? Ahí está América del Sur Voy a ir a Voy a ir a Argentina Voy a tardar un montón, siento Pero no importa Aunque sea Tengo que llegar Voy a ir a Argentina Eh Voy a ir a A ver si, tipo Hay Ciudad de Buenos Aires Barrio Buenos Aires A ver Control Command F Buenos Aires No, espera Buenos Buenos Aires ¿Dónde está que no lo encuentro? Al costadito ¿No está? Ah, acá Buenos Aires Ayúdame Porque estoy medio mezclada A ver si acá encuentro Eh Barrios Para Primero voy a ver Si está boca La boca Ah A ver Si llega a estar acá Román Ah Román No, no, no Me estaba por ir a la mierda Vas cuatro Leti Eh Bueno Pero No sé si va a estar tan fácil Para los chicos Estás muy bien igual Claramente no está No, acá Lo que va a tardar Elío Ya Ya Y acá En la bombonera Bueno Si no voy a la bombonera Pero Quizás pensé Que podía estar En la bombonera Podía estar Un jugador La bombonera O super No, club atlético Boca Juniors Que bolucha Club atlético Boca Juniors Y acá debería estar El que del mes Director Acá está Bueno Tardé un montón Pero llegó Seis Muy bien estuviste Vamos a ver Qué onda Vamos a buscar los chicos Bueno Nada Que sea lo que sea Puede pasar de todo Hice lo mejor que pude Vamos Leti Bueno Me toca hacer La pichonina De la mañana Saquemos el graf Así no Spoileamos nada Ya está El siguiente Para pasar Dijeron Dijeron El difícil Saludos desde el tren Yendo a Mar del Plata Banco a la costa Así que estoy con Con Leti Y estoy yendo sola encima Pero bueno El sábado igual salgo Así que tengo Lo mejor de los dos mundos También con Nati Que salgo Saludos Ay pero me apena Que pusieron audio Y no escuchamos nada Pero re coincido con vos A Micha la verdad Si Bueno estamos contactando Al siguiente o lente A ver a quien elige Bueno Ya no tiene la opción De la Bueno si Leti hizo 6 Como lo ves Me gusta que alguien en Youtube Puso infumable y al Mientras yo no estaba No mire Se ve que Me gusta dejar Pero por qué Ah bueno Ok y hay Ay me encantan los pedazos De audio Bueno tenemos ya en línea Otro lente Hola Hola Decido hola Natalia Y te ganas un millón de pesos Hola Hola Ay no dijo Natalia Que lástima Lo tenía acá en la mochila Lucaya ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo te llamás? Leandro ¿Qué hacías Leandro? Y saliendo para el laburo ¿De qué trabajas? ¿Eh? ¿De qué trabajas? Eh Profe ¿De qué? De historia De historia Ay contate una historiecita No entendía Contate algo No entendía lo que era historia Hablame un ratito de San Mar ¿De qué? De San Mar ¿De quién? San Martín Leandro Dale amigo Por favor Así es porque después No podemos colocar la historia En los colegios Mal Pero es el favorito San Martín Va pará Me estás contando de San Martín Ah te voy a contar algo de San Martín Sí un resumen San Martín San Martín Bueno San Martín Cruzó los Andes Bien Liberó a Perú y Chile Sí Y básicamente es un capo Profe favorito Alto patriota Tu profe favorito Estoy cerrando la puerta Profe favorito Eh Justamente ayer estaba leyendo algo De Almirante Brown Que también fue un grosso Y Me parece que es El más grosso de todos Me gusta saber que Que él está muy relajado Hablando con nosotros Y él abre la puerta Cierra Para pará Pero por qué el más grosso de todos Almirante Brown Almirante Brown crack Sí ¿Qué qué ¿A quién le ganó? Porque Venía de otro lugar O sea Era Inglés Inglés Y sí Brown Sí Ah Era un inglés Un inglés piola En realidad era William William Brown William Brown Y después quedó Guillermo Brown Me encanta Les recomiendo Les recomiendo El sketch de Capusotto Del Almirante Brown Que está muy bueno Che Y un prócer que digas Este en realidad es un mala onda ¿No da? No da que tengamos O sea El prócer malo ¿Cómo, cómo? Perdón Sarmiento 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 Roca Honor y gratitud Roca Al gran Sarmiento El final es raro Honor y gratitud Y gratitud Es raro el final Perdón Aparte El parque de Roca Es una poronga monumental Sí Está bien Bueno Leán ¿Con quién vas a jugar? ¿Con Eyal o con Natutis? Con Natutis Sí, sí Bien hecho Leandro Bueno Nervios ¡Ah! ¿Estoy del orto? ¿Puedo contar por qué estoy del orto? Porque mientras que hacía pis Pensé ¿Otra manera? Sí Y luego de que hacía pis Me llegó otra manera Que era en dos A ver Pero es difícil boluda Sí boludo Terrible A ver Dale Díganmelo O sea Técnicamente en tres Pero son dos veces que apretás Muy feo Vas a tener que llegar Tenés que buscar en Google Loro Me encanta Y vas a tener que llegar A Juan Román Riquelme Me puso del orto Lo que Ya sé que voy a perder Perdón Lu Lea Vos no me podés ayudar Pero tirame buena En Wikipedia te va a aparecer Un nombre raro Psicoidea Exactamente Qué bronca Chicos O sea ¿Puedo pensar un rato? Podés buscar No es por tiempo Ya sé Pero como que me da culpa Que todos se aburran Leti Hablá boluda Aprovechar Está re aburrido esto Así que mentele Ustedes dicen que si entro En periquito Como un llego En periquillo Un periquillo Un periquillo A ver No había hablado en español Casi hoy Ay sí boluda Como que Hay que sostener eso Para Ay me ponés esta música Que me pongo nerviosa Boludo La de pulsaciones La de pulsaciones La de pulsaciones La de pulsaciones Algo local Ay qué difícil Qué difícil Para mí si entro En cigodáctilas Entro de todo Es probable Es probable Que llegues Cacatúas Penachos Penachos Dice que Román Es penachero viejo Ay Dios Buen día Buen día ¿Cómo va? Bueno Es el programa De mañana ya Ay no No sé si quiero apretar ahí Sí apretá Apretá Cerrá 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 el orto Pará Epa 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 Cotorra Maragriteña Marag Cotorra Ah no sé si ir probándome La mochila No Leticia Bueno entonces Hablá bien Puta madre Australasia Brichelda te amo Bueno No sé la verdad Estoy angustiada ¿Te podés bajar? No no me voy a bajar Me levanté con las mejor de las ondas Estoy cansada De que estemos en invierno Y no haga frío Soy de emisiones Eso es un punto Ah claro Pero ayer hicieron casi 28 grados Chicos Me quiero cagar de frío Ahí arrancó Primera Entré a América Entrada para Nati ¿A cuál entraste? América Bueno No canchereé Leti dale No estoy canchereando Son formas Son búsquedas Siento que va a llegar antes que yo Busqué libertad Pero no A ver Estoy buscando Aviso Ahí aparece arriba Sí Nati Estaba en el bouquet Yo creo que sí No aparece Ah no 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo no está football? Chicos estoy en pelotas No estoy en bolas Boludo Buscás football Con el acento Con el acento en la tilde La tilde Tampoco No estoy en pelotas Es pensamiento lateral Buen día para los tres Natalia Gersonsky Te quiero Te amo Te adoro Como me va a caltor Lo más Literalmente sos Lo más Te amo Te amo Te amo Tu viejo Bueno Voy a perder igual Ya fue Me voy a Argentina No ¿Pero sabes por qué vas a perder? Porque estás con la peor de las ondas Por eso vas a perder Es que me pone nerviosa La cuestión temporal No quiero O sea Pienso que se cae el show Hablá Leti Porque No Yo no El momento es tuyo Yo en mi momento Me hice cargo de lo mío Ahora es tu momento Si me voy a Buenos Aires ¿Qué pasa? Epa Voy a Buenos Aires Chau Me fui a Buenos Aires Si Sabes que si Natalia Gersonsky Te amo idiota Me fui a Buenos Aires Y ahora me voy a ir a Barrios Porteños Ay Dios Ganó Pará Leti Tranquila Ganaste Pará Ganó ¿Y pero es que ganó? Pará loca Voy a poner la boca directamente Que es mi idea Che hay muchas variantes buenas Y cortas Estoy viendo acá Acá entro la boca Pará Más que la boca Mirá la bombonera Me voy a la bombonera Me ha cagado Tranquila Leti Me voy a la bombonera Y ahora me voy a Qué momento de mierda Riquel Mero ¿No? Llegó antes ¿No? Llegó en 5 Llegó en 4 Vamos La concha de la lora Sí Llegaste en 4 Estoy del orto ahora Estoy del orto Leán Yo gané por tiempo Lu Perdón Leán estás ahí Ah se cortó Leán Amigo mirá lo que hice por vos Aguante ¿Quién le gustaba él? Aguante San Martín Qué mierda No pudo haber perdido así Pará Voy a hacer una cosa igual Hay unos muy buenos Pará 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 Está difícil Ay se arregla Nati llegó en 4 Por eso Está lindo que Nati Ya lo dije yo Cumplí tu Ay ahí ya salí Cumplí tu profecía Uy no Me dio muy mal esa toma Dios Golosina Nati llegó en 4 Así llegué a los medios Joder Dale Natus Es un chiste Qué pena la persona Que le toque jugar conmigo No amigo Yo perdí feo Feo eh No pero yo en 4 No llegué nunca a ningún lado No no Yo perdí feísimo Hay que estar Bueno Entonces No podés llegar en 3 No porque yo soy malo Porque yo 3 gamba Me dejo llevar por asociaciones faloperas Yo hice lo mismo Dale dale Empezamos vamos Pará Pará un poco Pará Estamos tardando mucho Yo tardé mucho también Bueno está bien Pero hay cuestiones que hay que resolver Antes de arrancar un juego Como por ejemplo La gente que estaba defendiendo en el chat A capitán del espacio Un día podemos salir ¿Ya tenemos la persona? No Un día podemos salir Y putearnos mano a mano Con todos los que inventaron El humo de capitán del espacio Que ahora no va a venir nunca A poner guita a este canal Pero me parece una mentira No Que creó la gente de zona sur Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo Como comedora de alfajor duro Defendés a esa poronga No es duro el capitán del espacio No me acuerdo cual es La galletita floja No 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 hablemos del tema No hablemos del tema Otro día hacemos una prueba de alfajores ¿Te gusta el alfajor? On on Es una Que es Ni los de la marca lo defienden Es raro que te guste eso Y el concepto de alfajor duro Chicos no tienen idea No tienen idea de lo que están hablando Pero no voy a discutir Porque no quiero perder tiempo Ya perdiste recién Así que no vas a perder de vuelta Qué fuerte escuchar los auriculares Natalia ¿Qué te pasa? Vos sabés que Está bien No se puede ganar siempre Dame una victorita Por eso no se puede ganar siempre Vos sabés cuando vas a la fábrica de bonobón Y pedís el alfajor Te dicen el qué? No no el alfajor quiero ¿Estás seguro? Ya él se cayó Yo no me pondría tan en contra de una marca Que es una cosa que no te gusta tanto Y otra cosa No pero el bonobón me encanta El alfajor no más El alfajor bonobón Es el mejor alfajor del mundo ¿Cuál fue el alfajor de su infancia? El mío o terrabuzzi Terrabuzzi torta Terrabuzzi normal Mi papá compraba en el paquete de seis ¿Viste? Me acuerdo de una época Sí, el terrabuzzi de chocolate En una época con mis hermanas ¿Sabés lo que merendábamos? ¿Qué? Dos alfajores cada una Y tres galletitas Oreo Ah, bueno, bien Está mal Recomendado por todos los nutricionistas del país Sí, obvio Sí, porque pensaba que era normal Esto es que de chico Todo lo que hacés te parece que es lo normal Y un día salís al mundo Y te das cuenta que el mundo Es muy distinto a lo que vos pensabas Sí, que tu casa está muy en una Bueno, mi amigo Logan Hola Ah, bueno Perdona, Micho Dale Tenía que nombrar a Logan La cuota del programa Sí Hola, tenemos en línea Alguien que va a jugar ahora con la Fábula de Orfeo Dios mío ¿A dónde hay que terminar? Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Ah, bueno, ya te drogaste, Seba Contanos Es temprano, guachi No ¿Está bien? Pero, chicos, fue muy gracioso Era como que los escuchaba hablar Y pensé que era alguien que me escuchaba Ah, y ahora te escuchamos Te escuchamos Estábamos terminando de conectar No, esos son tus amigos, Seba Pero nosotros te escuchamos ¿Cómo te llamás? Seba Sebastián Ah, ¿qué haces, Seba? ¿Qué hacías? Además de reírte como un loquito Carlos Carlos, pero me dicen Seba Sí Estaba estudiando algo para hoy Que se me hagan a Facu Y nada, los estaba escuchando ¿Qué estabas estudiando, Sebas? Bueno, estudiando ¿Qué? Ah ¿Qué estabas estudiando? Eh Estoy estudiando actuación Así que una escena que tengo que presentar hoy ¿Querés hacernos una Dale, un repaso Una línea de tu escena Una cosa A ver No, chicos, qué vergüenza Dale, dale Nadie te ve No hay nada más feo que te digan Sos actor Actuate algo Bueno, pero acá vamos a hacer todo lo feo que podamos Hacernos una Claro, es como cuando te dicen llorá Ah Bueno, llorá No, una línea de lo que tenés que practicar Tipo, dale Sí Por favor Se levanta el amanecer No, pero es un diálogo Eso es lo que pasa Una parte del diálogo Alfredo Alcón está cortando el stream en estos momentos Dale, Amicho Bueno, pará, pará, pará ¿Cómo me gusta tu casa? ¡Epa! ¿Cómo me gusta tu casa qué? ¿Cómo me gusta tu casa? Con este horario a membrillos ¿Y qué preciosas fachadas tiene? Tienes de pinturas, barcos y guirnaldas Bueno, ahí me cortas ¿De qué es? Es de Mariana Pineda Ay, Mariana Es la prima de Iván Qué estúpida Che, Seba Te tocó ello ¿Estás conforme? Y no Pará Yo quiero decir que Yo le tenía mucha fe a Natuti Cuando me inscribí Yo le dije Tengo muchas palpitaciones con Nati Y después dije Bueno, ello puede ser también Bien Así que Me gusta hacer la opción B Porque es menos expectativa Perdón yo que sería la opción C No, pero vos ya está Vos ya ganaste un día Es como que eso ya te deja parado Bueno, vamos a jugar Dale, ¿qué hay que hacer? Pero estás en mis opciones Bueno, ahora Seba no colabores En Silence vos Y te va a decir Sebi lo que tenés que hacer Tenés que llegar de Loro Buscá Loro en Google Loro Wikipedia Te va a aparecer ¿Cómo era el nombre? Sí, te doy idea Exactamente Eso Y tenés que llegar a Juan Román Riquelme Ok Ponchamos ahí Ey, yo, mirame a los ojos No lo ayudes Es tuyo No Me gusta que le llegue a Riquelme La charla motivacional Que soy Seba Yo también ¿Qué pasa? Ay, chicos, tengo palpitaciones Ay, me encanta que le pongan esta música Me hace mal el mate En un mundo En donde al Me hace mal el mate y se Perdía Se toma otro Pasa que tres En tres lo tengo que hacer No, cuatro No, cuatro lo hiciste vos Para ganar en tres Ah, ok Más de uno quiere que llegues en cuatro Gracias Llenen, llenen el vacío Mientras tanto No, porque hay mucha tensión En el aire, boludo Bueno, voy con Yo tengo palpitaciones O sea, ahí sí Voy a TX con América Están todos mucho mejor que yo América, empezamos por ahí América, dale Si querés leer lo que hay tiempo Es cortita la página de América De Wikipedia Es increíble las cosas Que pone la gente Son increíbles Qué mal hablo Sería increíble Que ganara Eyal Sería increíble No, Natuti está yendo en contra de vos misma Libertadores Sí, Eyal Sí, Eyal Qué lástima Qué lástima que no estaba Libertadores Porque no sé Ahí ya estaba Se terminaba ahí ¿Por qué en América no está Libertadores? Porque quizás estaba en América del Sur No hay por qué No llumes Pero si ya no va Puede ir Sí, pero ya sería un clip más No importa No hay que ayudar en nada Fútbol Dale, América Qué poronga, boludo Fijate revista Rolling Stone Bueno, las del otro día Del revista Rolling Stone ¿A cuál? Y Buenos Aires Si toca Buenos Aires Que es lo más razonable Ya voy a ir a cuatro Porque de Buenos Aires A Riquelme No voy a poder Eyal 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 O sea, vos deberías Ahora entrar a un link Y que en la siguiente Ya esté Riquelme Claro O sea, tenés que conectar Lo más intuitivo Para mí sería Buenos Aires Pero de Buenos Aires Voy a tener que hacer por lo menos dos Entonces quiero ver Si hay algo superador A Buenos Aires Está bien tu análisis Hidrografía No, pasa que hay clima Geografía humana Demografía Fijate en Liverpool Idiomas Religión Geografía política Se viene una sección asa Ahora Soberanos En hacha Hacha Economía Topojigio A ver, estamos tratando De llegar del oro Para los que se van sumando ¿Está el topo? Porque si está Iba a ser topojillo en América Boludo Si llega hasta el topo No camo de orto Topojillo en América Bueno Toponimia Nada que ver Ni el topo normal Bueno, ya voy a ir a Buenos Aires Estamos yendo del oro A Juan Román Riquelme Por búsquedas de Wikipedia A través de Hipervínculos Leti lo encontró en 6 Basta, basta No digas en cuánto yo Sí, lo voy a decir Yo en 4 Y ello va 2 ¿Entraste en Buenos Aires? Sí Dos va Boca A Boca Boca Juniors Y bueno Va a tener que ser en 4 ¿No? Porque no voy a poder llegar en 3 En 4 La ciudad deportiva Boca Juniors ¿Qué manera de perder yo? Igual no estamos En cuenta que aún el La Boca La Boca La Boca La Boca Boca Juniors Y bueno Y bueno Boca Juniors Hay gente que dice Jueguen con Ventana de Incógnito Porque se ven en violeta Los linchas Sí, es verdad Igual es verdad Es verdad que se ven en violeta ¿Estás ahí al me copiaste? No, pero estaban primeros todos Bueno, 4 Bueno, 4 Entonces gané yo para mí ¿Quién lo hizo más rápido? Bueno, ello Yo se lo daría a ello Porque La verga se lo vas a ello ¿Qué le vas a dar a ello? Ridículo No, pará Hagamos mano a mano Nati y yo El que es el otro nivel Quiero decir varias cosas Pero es muy largo el juego Se puso largo No me gusta que te pongas agresiva Ya sé, boludo Lo estoy tratando Te juro Bueno, lo resolvamos con un piedra, papel o tijera Dale A uno Me gusta el piedra, papel o tijera Dale, dale Es verdad, pero el juego no es así No cambien las reglas, boludá Piedra, papel o tijera Boludá, pensá bien el piedra, papel o tijera O un pimpón a 3 No, no Un piedra, papel o tijera Dale Va Pero piénsenlo bien No hagan por hacer Dale, dale, dale ¿Qué vas a hacer? A uno Dale ¿Qué vas a hacer? Dale ¿Vas a hacer piedrita? Dale ¿Pedazo de trolo? Dale Dale Ay, tengo miedo Dale Piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias, Dios! Iba a ser piedra y dije, es obvio que va a ser piedra, Natalia Hacete la mochila Leán Esto es por vos, Leán Por vos Por Belgrano Por San Martín Todos los próceres buenos que hicieron De nuestra patria lo que es el día de hoy Podés elegir la que quieras Leán, me esmeré por vos Me quiero mucho, loco De nada ¡Qué emotivo! Chau Ah, bueno Se hizo un poco largo Wikipedia Para mí lo vamos a tener que rever Me encanta el juego No, me encanta el juego Pero no sé si es una verga para el que está mirando Yo lo sé Pero se hizo medio largo ¿Qué piensan? Yo pienso que siempre hay que ir con lo que a uno le gusta Con lo que a uno le hace bien Después si a los demás no les gustan Bueno, eso se verá después Ay, Leti, me encantó lo que dijiste, la verdad No sé si eso piensa la gente que hace programas Y piensan en lo de uno y no en lo que le gusta a la gente Es una búsqueda Pero me gusta Vamos a... Ah, bueno, amigos Hoy tenemos Club del Chisme Primero, arroba sería increíble Lo que nos están mirando Síganos en Instagram Subimos recortecitos lindos Esta pulsera la tengo hace cinco días Porque soy tan mugrosa, ¿no? Sí, te lo estaba por decir hoy en un momento ¿Y por qué no lo le diste, hola? Porque no da a meterlo en cualquier momento Eso es de mala compañera Amigo, ¿me das un maté? Full mugre, full mugre Claro, pero yo si te lo devuelvo No te puedo pedir otro ya Porque te toca una voz Exacto Ok Vamos a hacer Club del Chisme ¿Qué sería? Mira, nos tienen que contar cositas, rumores que le llegaron Literalmente chismes Pero chismes de la vida Porque uno mira... Bueno, yo miro mucho intrusos a la tarde Lam, socios del espectáculo Me gusta mucho... ¿Sabés que el run run del espectáculo me gusta mucho? ¿Nunca lo viste? Sí Está en Crónica Ya sé Muy el run run Sí, está los domingos a la tarde Lío Pecoraro y Fernando Piaggio Correctamente Conmigo no, chiquita Sí, a mí no me gusta Yo pensé que al run run no llegaba, ¿sabés? Por favor Me gustaría que algo de Wikipedia empiece en el run run del espectáculo De la próxima búsqueda de Wikipedia, si se puede Bueno, chismes que te llegaron a vos Chismes tuyos Chismes de un conocido Chismes del vecindario Del cole De la facu Del laburo De tu grupo de amigos 11 22 44 A ver 6 5 4 2 Y denle like a nuestro vivo de Youtube Y suscríbanse Caras del orto Le voy a dar la... Ay, yo también Ay, no, ya le había dado y le acabo de dar, no me gusta No Ahí le volví a dar ¿Qué es ese llanto? Amigo, a veces es como que... Tengo momentos en los que se me apaga el cerebro Y se te apaga tipo el ello filósofo Y sale un ello medio tonto que me encanta No, es el... Dejo, lo dejo, sí, dejo a Yayayel en DOS Siento que tenés tipo... Eyal y Yayayel que está escondido y quiere salir Es el modo prueba de fallos Que es lo que mando cuando apago el cerebro Me gustó igual ese, como que hiciste un llanto de bebé Todo nomatopéxico A ver, hacelo, con cara Es que Yayayel es raro, eh Ay, te voy a cagar la carrera acá Bueno 11, 22, 44, 65, 42 Nos mandan su chisme Pero ahora vamos a escuchar Eh, tenemos Ah, vamos a leer Larpon Porque si estás buscando instrumentos musicales O audio profesional Sí Encontrás las mejores marcas en Larpon Entra en www.larpon.com.ar Y conseguir los mejores precios Podés seguirlos en Arroba Larpon Argentina Larpon Toda la música En un solo lugar ¡A ver! ¿Saben quién hace mucho eso? Que me encanta que lo hizo el otro día ¿Qué? Flor de la B ¿Qué? Cuando hace tipo, viste que América TV No sé qué, no sé Siempre con vos Siempre en vivo Siempre con vos Es como el nuevo slogan que tiene América Sí Entonces como que Flor de la B Lo estaba practicando Y los hacía decir Uno por uno de la mesa América Siempre en vivo Siempre con vos These pretzels are making me thirsty Es una escena de Seinfeld Que cada uno lo va diciendo Bueno, está bien Larpon, hablando de Larpon Mañana viene la Valentín Ah, y mañana viene la Valentín Gómez Vamos a estar haciendo un cierre musical Lucas, te hago una pregunta de mañana Hoy no bailamos nada No, hoy no hubo baile ¿Sabés que no hubo chiste? No estuvimos muy graciosos ¿Por qué? Uy, te lo dijo No, sí, es verdad No lo dije No, no, te lo dijo No, no, no A vos te lo dije A vos te lo dije El único que tiraste fue Cuando ya Rami hace Ya ves, porque es una Luqui, pregunta técnica Mañana Miguel va a venir Al momento con la Valentín Gómez Pero tiene que venir más temprano ¿Ustedes lo desean? Más temprano Sí Lo deseamos 9.40 más o menos Listo Puede llegar De hecho que llega un poco antes Sí, sí De hecho está llegando Demasiado temprano ¿Qué hace? Para mi gusto en general Más temprano Creo que la deja a Bebi en el jardín Sí Y le queda ahí un hueco Que utiliza para Solo Dios sabe Dejar ese olor Que hay en los baños Y en todo Sí Los agranados Sí, más o menos Así que sí Mañana va a estar esa hora Ok Bueno, perfecto Mañana entonces vamos a tener La Valentín Gómez La Valentín Gómez Cantando con Miguel Granado Sí Y con nosotros Pero eso nadie lo quiere Seguramente nos pongamos en mute Decimos de qué van a cantar o no No, o sí ¿Sí? No No, pero Es muy Miguelito Granado Y va a estar muy lindo Va a estar lindo Es algo musical muy hermoso Que a todos nos gusta mucho Ah Amichos Vamos a escuchar el primer chisme Del día de hoy Hola No, no Pará Antes de escuchar el primer chisme Lo que yo estaba pensando Era por qué no Seguimos hablando un poco más Ah ¿No? A punto Tipo, viste los rayitos Que te tiró al principio Sí, por eso Y los sostuviste como un rey Yo pensé que había un chiste de mierda Me perdí No, estábamos ahí metiendo Terminando que le daban el audio Audio, dale Bueno, yo el chisme que tengo para compartir Es que el ex que a mí me dejó Y me hizo mierda emocionalmente Hace muchos, muchos años Que igual, resuperado Lindo, lindo chisme Me gusta ¿Qué tan mal está pseudo alegrarse? Dije pseudo Pseudo Pseudo, súper pseudo Tipo, súper pseudo Muy pseudo Alegrarse un poco cuando alguien que te lastimó Tiene un traspiecito 32% bien Bien Me gusta el porcentaje ¿Vos decís que es cero? No, 32, boluda Al menos de la mitad Paqué Y aparte Una así, una así Un traspié, boluda Pasa que eso es algo medio feo Pero el tema Ya lo superaste Se la patino toda Si no lo superaste Se la patino toda No, si no lo superaste Entiendo Pero Poquita Pero si no, para mí Cuando ya superaste a alguien No te genera nada Me mata que acá Remarcan en el chat Que dijo Ya lo tengo superado Y si Ahí es lo que decimos Si te estás alegrando así Por una cosa No sé qué te has superado Pero está bien Está bien Está bien no superar Sí Vivi La Griselda Hay que reivindicar la no superación Yo creo que O sea, tengo miedo que te moleste En algún momento El chiste o el coso Le podemos decir a Rami Que no lo use, ¿sabes? No, yo ya mandé mi renuncia Pero no me molesto para nada Hasta que me vaya Lo pueden seguir usando Lo que quieran A ver, ¿tenemos otro audio? Dale Hola chicos Feliz jueves A Nico de Marpla Dale Nico El chisme que me enteré ayer Es que mi primo hermano Se está comiendo a la novia Del mejor amigo Menos código Que el supermercado chino No Y eso Lo que más me gustó Fue mi primo hermano Y el menos código Que el supermercado chino Qué mané Igual para mí ¿Para qué dijo primo hermano A la novia del mejor amigo? Del mejor amigo No es el mejor amigo Pero pará A todo esto dijo Soy Nico de Mar del Plata Sí Hay muchos Nicos en Mar del Plata No, sí, obvio Pero Hay muchos supermercados chinos En Mar del Plata Yo creo que Vamos a hacer eso Te reís re falso Tenemos que aprender Leti Porque yo tiré un chiste raro Yo un montón de veces me río falsamente Sí, yo nunca me río Yo nunca me río Eso es falso Ay no Leti Dale Leti Pero estás pinchándolo Son más falsas que billetes de 15 pesos Ay odio esos chistes ¿Vieron el billete de 2000? No No lo vi Pero me deprime conceptualmente ¿Puedes decir algo que me deprime? ¿Qué? Nada que ver Dale, dale Tipo decir, bueno, hoy voy a comer Voy a parar en efectivo Y tener que llevarme tipo Unos billetes Que es el billete de mayor monto que hay Y tener que llevarme una fajita así Con un elástico No, los niveles que manejamos Sí, sí, sí De importancia en las depresiones Pero está bien No, pero no es porque me deprime Llamemos la Vicky de nuevo No, pero es re deprimente, chicos No estoy diciendo solamente que me molesta O sea, me molesta porque significa Se lo voy a explicar por las dudas Que nuestro peso valga tan poco El nivel que tengo El billete más alto Me tengo que Te tenés que ir enfajado Tipo con trozos de billetes Como si te estuviera Trozo de billetes Te estuvieras saliendo del banco A robar el banco Y te estoy yendo a comer Pero parado vas a comer Y llevas cinco billetes de mil ¿Qué? Y es así Y es esto Bueno, primero que hay lugares Que son más caros que cinco billetes de mil Igual nada No es que gasto 15 lucas Pero capaz hoy si vas a comer Un lugar y no podés gastar 8 lucas ¿Lo puedo decir? Cuestión Yo lo que creo Bueno, loco No se puede decir nada Así Dale, boludo Es que para mí Hablo el que hace ñoqui Porque con lo que me contó el toro Bueno, me da morré poquito No lo voy a repetir Me hace enojar, boludo A ver si estoy diciendo algo Cualquier cosa No, no, es verdad lo que está diciendo No vale una verga nuestro precio Es verdad lo que está diciendo Y es verdad que el billete Está muy devaluado Ya podemos volver al chisme Solo quería decir eso No sé dónde salió Yo estoy de acuerdo Que el billete está devaluado Y que lleva mucho Y en realidad el efectivo No hay que usarlo nunca más Terminando No hay que usar más efectivo Es una mierda el efectivo Sí, pero a veces Arre No, bueno Es un chiste, boludo El club del negreo Lo que digo es que para mí Es más común De lo que parece O sea, no me parece tan irracional Que te guste la novia de tu mejor amigo Esa es mi hipótesis Eso es lo que quería decir Para No, no Yo sé lo que vas a decir ¿Le puedo decir cómo lo vas a explicar? Sí Que si es tu mejor amigo Es porque tenés ciertos criterios en común Exacto Y compartís cosas Exacto Entonces tiene sentido que la persona Hola, ¿qué tal? Que la persona que le elige Para compartir su vida Y que le guste También te guste a vos Exactamente Bueno Vos sos un descarado Logan, rata, agárrense Yo lo que digo Es que Estoy de acuerdo Con no hacerlo Porque tenés que cuidar a tu amigo Pero No me parece O sea La cosa de Hay tantas mujeres ¿Por qué? No hay tantas Uno no conoce gente ¿Cómo que no hay tant? Uno no conoce gente infinita Eso te lo banco Y lo hemos hablado Pero De ahí a la novia de tu amigo, boludo Y aparte en el caso De que te atraiga Uno puede cerrar la puerta Antes de que se te genere esas Una cosa por decir Che, qué linda Qué buena mina Qué piola Y otra cosa es ya Entrar en la de Me calienta Y eso es una decisión No pasa No, no es una decisión No me eches la pelota Esas a pasar tiempo Y se te mezclan los cables Pasás tiempo Pero vos elegís Ponerte en modo Mira, si yo estoy con el novio De una amiga Y estoy así No me va a gustar nunca Como están los fondos buitres Si estoy con el novio De una amiga Y estoy tipo Dale, tarado Ahí sí me voy a enganchar Ok No, bueno, no Para mí eso es actitudinal Si yo estoy tipo ¿Qué haces loco? Todo bien Y no me pongo en proyecto De pasar ese Che, qué lindo pibe Y qué piola Ah, me gusta Nunca va a pasar Y menos se lo voy a transmitir Al otro Ahora, si yo empiezo Internamente Y tal vez inconscientemente Y sin querer aceptarlo A ponerme en modo roce En modo serpiente En modo roce me gusta Bueno, sucede O sea, para mí es una decisión Hay uno que pone Qué bueno ser filósofo Para tener argumentos Para buitrear No, no Yo banco no hacerlo Porque realmente Es una pena Pelearse con alguien Por no bancarse Culear Yo lo que sí digo Es que Hay que dejar de señalar Con la velocidad De señalar Porque todos En algún momento Se nos cruzó No, el tema no es pelearse con alguien El tema no tenés un código, hermano No, claro Yo digo no hacerlo O sea, vos decís Me recalienta hacerte una paja Pero no estar Bueno, yo no banco Para mí al punto De que ya te caliento O sea, para mí es una decisión Calentarse con alguien Entrás, le permitís a tu mente Entrar en ese lugar Puede ser Puede ser Acepto Vamos con otro audio Dale Hola chicos Buenos días Bueno, soy profe de lengua En una escuela de Secundaria de Cava El chisme que anda rondando Es que la de geografía Se está comiendo a la historia Que es nuevo Hace mucho Pero los dos hacen como que no Aunque se sientan todos los días En la sala de profes A comer juntos Bueno Y llegan juntos Y todos ya nos dimos cuenta Qué hermoso Sí, el concepto ese Porque cuando estás en el colegio de chicos Ni te imaginás Que en los profesores pasa esa magic Me encanta Aparte siento que los profesores Se chamullan con temática de profesores Ay, tipo Me la ponés como una roca Porque es un profesor Es un profesor de historia Ya sé Pero igual Está raro ¿No? O sea Estoy hecho una laguna La de geografía O sea, para vos Si es un profesor de historia Con una de geografía Tratan de chamullar Con la temática del otro Igual pará Eso más que chamullo Ya pasó a otra cosa Para mí chamullar Todavía no le estás diciendo Me la ponés como una roca Sí Eso ya es acoso Si empezás por ahí Es verdad Sí, me suena familiar No, para mí es tipo Empiezan como Ay, viste Son tremendos los del cuarto C Eh Ahí entiendo Le ponía la manito ¿La manito dónde? No, pensé que sí Estaba haciendo Eh No, yo digo Empezás como Che, son tremendos los del cuarto C Y sí A mí me lo están haciendo imposible Sí Bueno, tranqui Vas a ver que con los días No seré del C Pero te veo en el cuarto Le dice ahí después No, tampoco Bueno, eso me gustó más Eso me gustó más Como que con Leti nos da gracia lo mismo Que no es lo mismo que a vos No, está bien Eso estuvo bueno Gracias O sea Hay que premiar lo que sí No que no Como a los perros Cuando yo le digo Y me da la patita Le doy el coso Cuando no me da la patita No le doy más el coso Vamos con otro audio Tenemos otro chisme Por favor y gracias Estuve esperando Toda la semana El club del chisme Solo para cantar Que en el grupo de amigas Dos Nos enteramos Nos enteramos Que el papá De una amiga Está con La mamá De otra Lindo Me encanta Solo les comento Porque nadie va a hacer nada ¿Vieron que todos los chismes Son de como de esas temas? Pero porque es barro Pero hay tipo No sé Mi vecina La robó Robando arroz En el chino Igual me encanta Para mí Si me gustaría que haya un poco más de eso Pero para mí Es porque el mundo La gente no para de hacer De cometer infracciones cojísticas Es buenísimo Para mí ¿Cómo lo formulaste? Infracciones cojísticas Además de eso Es porque Ay me vino un bostezo Uy Esperemosla Esperemosla Además de eso Es porque Ay el bostezo me Te sacó Infracción cojística No me refiero a que el mundo Uno cree que Ah no ya sé Perdón Por los chusmas Porque eso nos genera Mucho más Sí pero para mí Más allá Más allá del chisme A veces me sorprende Que el mundo Es returbio Cojísticamente Entendés Como que Todos hacen cosas Como que ni dan Que uno cree que Ay solo pasan las pelis O te enterás de algo O una y se hicieron returbio Y pasa todo el tiempo O sea de hecho Alguien de Olga Ya le habrá cogido Seguro ¿Apostamos? ¿Apostamos? Sube el dólar Yurman Es que no conozco Yurman Pero entre gente de Olga Sí Gente de Olga Y gente de Olga No ¿Qué no? A la salida de la primera escena Ya hubo tiroteo Te lo firmo Como que me llamo Carlos Eduardo Algún like en una foto De 2018 Como para decir Hello Te estoy bien Hola perdida Y si no Sebi Yurman va a ser el primero Para mí Sí para mí Igual lo que debe estar comiendo Sebi fuera de acá Sebi Yurman Ya tuvo una comisión Para traer algo a esta radio ¿Por qué? No sé si Ah ya sé Sí Consiguió algo para la radio Y lo tuvo que pagar con su cuerpo Pero Sebi Vos ya Alguien te escribe Por Olga Anda hola Sos el productor Por ahora no No te llegaron No te llegaron cositas Arroba cuánto Sebi Yurman Arroba Sebi Yurman Arroba Sebi Yurman Arroba Sebi Yurman Arroba Pongámoslo en el grafo Sí Es que para mí Sebi está comiendo muchísimo Sí, sí, sí Sí, te veo más rosalante ¿Cómo dice la frase? El que come callado Sí Filmá la Sebastián Filmá la Sebastián Porque mirá lo que es la cara Es facha Sí Ahí está Ahí está Me están vendiendo muy Sebi Yurman Juli Dullos también Juli Dullos también es muy linda Yo siento que el éxito de nuestro programa Pero Juli Dullos también se está alimentando Bueno Yo siento que el éxito de nuestro programa Se mide La respuesta es sí Puedes decir algo, perdón Siento que el éxito del programa Se mide en cuánto están cogiendo los productores Sí Y así que si todavía no están llegando mensajes Porque estamos en la B Así que Sebi Yurman y arroba Juli Dullos Igual la cara de relax que tienen los dos productores Me hace poronga Julita ya está en modo cherry Sí, mirá la hija tigre Bueno, ya saben Porque están solteros nuestros dos productores, ¿verdad? Sí, están solteros Que quede claro Viste, Sebi dijo Estamos solteros Bueno, arroba Sebi Yurman Y arroba Juli Dullos Esos dos solterones Esos dos tenedores libres Hay que ver ahí qué onda Salvajes Vamos con otro chisme, dale Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mi chisme es que me casé Hace 14, 15 años que estoy en pareja Me casé Y al mes me enteré por una medium Por una medium Que mi suegro había estado preso Casi toda su vida Y yo me quedé como What the fuck Ah, lo real, dije yo Y bueno, nada Cuestión que todas Desde que yo conozco a mi suegra Siempre dice Cuando mi marido se iba de viaje Cuando él iba por negocios de trabajo Y no sé qué Se iba a las provincias Y bla, bla, bla Era narco Señora, deje de mentir Lo sabe Todo zona norte Y usted No tenía un marido Exitoso Empresarialmente No, me perdí Yo también Me perdí en el final Entiendo que la señora decía Cuando mi marido se iba de viaje Se iba de viaje a los barrotes ¿Qué? ¿Eh? Claro, la señora decía Mi marido se fue de viaje Se iba a Canadá Y se iba de viaje a estar preso Pero tipo, lo metían y lo sacaban por tiempo Y no sé Igual no dejemos pasar el tema de la medium Sí, rarísimo Rarísimo que esa sea la fuente ¿No? Un poquito de fuente ariel Menos chequeado que lo de mi columna de julio ¿No les pasa que cuando alguien les dice algo De una medium como Que esa persona posta Re comprobó que fue verdad Como que no terminan de creerlo Hasta que no les pase a ustedes Me gustaría saber si ella Después de la medium Hizo un Contrafact O si está A partir de la medium Diciendo que la señora Cada vez que decía Que se iba de viaje En realidad Porque si es esa opción 2 Entonces le dejo de creer a la chica Yo tengo el caso De una pareja de Amigos Una de mis mejores amigas Se separó Porque la medium le dijo Que lo estaba engañando Ella no tenía prueba No lo comprobó Solo con la medium Solo con la medium Una gana de separarse Una gana de separarse Tuvo dos sesiones En la primera le dijo Che hay algo raro acá Entre ustedes no está fluyendo Me parece que le está comiendo Por otro lado Obviamente no se lo dijo así Era la medium Fue lo encaró Él se lo negó a muerte Esperó Dos semanas más Hizo segunda sesión Con la tarotista medium Che te está recagando Confirmado Y ella fue y le dijo Te dejo Rompió una pareja De cuatro años y medio Porque la medium le dijo Que la estaba engañando Y nunca volvió Y nunca confirmamos Y la acabó Es buena hora que cortaron ¿Entendés el pibe? Diciéndole a los amigos Tengo que explicar Que no la estoy cagando Pero a vos te parece Un fundamento mirar a tu novio Y decirle Che te dejo Porque la medium me dice Que me está jagando Exacto Entonces imaginate el novio Dice bueno listo Menos mal que me fui ahí Porque si me van a dejar Por una medium Estamos regalados Es mucho A mí me parece que No está chequeado No, no, para nada Tenemos otro audio De Club de Chisme Buen día, Holgués ¿Cómo están? Les habla Seba de Córdoba Bueno, el chisme Que me trajo mi hija Olivia de nueve años Es que la profe de ella Se come al preceptor del cole No, me vuelvo loco Que Olivia Tiene esa data Pero bueno Hacemos como que no pasó nada ¿Y cómo sabe? Excelente programa ¿Cómo se entera? Para no sabemos ¿Cuántos años tiene Olivia? Nueve Ah, dijo nueve Genia Olivia ¿Y cómo sabe Olivia? Sí Genia Sí, porque sabe Olivia Los pibes son muy perceptivos O no se cuidan esos profesores Estaban en la mitad del pasillo Claro A los manotazos Sí, es raro como el preceptor Le toma lista a la profe Le dijo Olivia ¿Por qué se lo hace agachado En cuatro? Sí, bueno Bueno, ya se había entendido Pero ¿sabes qué? Es parte de remártelo Gracias Porque si no digo Audio Entonces como que Para entrar y lo expliqué O sea, a veces por remarte el chisme Perdón Gracias Voy a mejorar eso Hola chicos, buen día ¿Cómo andan? Bueno, mi chisme Un rumor En la facultad Suspendieron a ella Obviamente al pibe creo que también Por lo tanto la profesora Lamentablemente No va a estar en el próximo cuatrimestre Todo es tristeza y dolor Ah, la amaba la profe Sí Para esto era la universidad, ¿no? Era la universidad Era un alumno que se archaba Sí La encontraron en la sala de profesores Con un alumno Alguna vez Y la echaron porque el alumno No puede estar en la sala de profesores No por la archa Claro ¿Alguna vez gustaron de un profesor? ¿Sabes qué? Creo que no No tuve una profesora Que me haya calentado Yo tenía un profesor medio raro En... Derecho No sé si de derecho Se llama la materia En la UBA Cuando estaba haciendo Ciencias de la Comunicación Ciencias de la Comunicación Que tipo el chabón fumaba Era otra época Pero no tanto Sí, se fumaba dentro del aula Claro, pero En la UBA Algunos todavía lo hacen Te estoy hablando Dos mil... Trece Dos mil trece El chabón daba derecho Y tipo hacía la... O sea, escribía el pizarrón Así, ¿entendés? Sí Y yo tipo un día Yo ya flayaba rebeldía de joven Y dije Ya en los pasillos se refumaba De la facultad De las facultades sociales Dije, si él fuma Yo también quiero fumar Y dije, ¿puedo fumar yo también? Tipo Y ahí fumaba Y yo en la clase Y un día se fue de viaje Y cuando volvió Me trajo un encendedor Y como que yo sentía Que había una... Para porque ya lo habías prendido a él Ah Oh Ese me gustó A mí no, pero Lo dijo muy seguro Sí, no, estuvo bien, amigo Estuvo bien Bueno, y yo sentía Que era medio... Y puede que lo tenga en Facebook Ese profesor Pero como que Era un montón, ¿no? Yo en la primera fila Tipo... Muy hot Sí Era joven aparte Bueno, le mando un beso Que no me acuerdo cómo se llamaba Eh... Amichos Esto fue el Club del Chisme El día de hoy Muchas gracias Vamos a hacer un esfuerzo El CDC Vamos a hacer... CDC Claro Vamos a hacer un esfuerzo En... Y también les pedimos la próxima Que manden más cosas... No esfuerzos, no Menos cosas de coger Y más cosas de labiar La veía a la vecina Colándose una pera Sería lo mismo, ¿no? Bueno No, mejor eso tampoco Eh... Si no, algo más como... En el supermercado Vi a un vecino que hizo esto Eso lo dije yo Por ejemplo Por eso ese tipo de cosas Pero, ¿qué es un chisme contarías? A ver, pensate un chisme Voy a pensar uno mío Y que en el supermercado Vi a un vecino robarse una cosa Un arroz Claro, un arroz O que en el albacén vi a un vecino Robarse una galletita Sí, sí O que en el kiosco Claro, o que fui a un maximercado Y había un vecino llevándose un arroz Sin pagarlo Eh... ¿Ustedes qué contarían? Algún chisme no hay que coger, boluda Porque no da Son todos de coger Yo una vez Tengo una que es Un... Un chabón que vivía En otro departamento de mi edificio Bajé al... Al supermercado de enfrente Y estaba llevando un arroz Sin pagarlo Creo que nos tenemos que bajar de esa Yo tengo un vecino No, por favor Que no soy yo No Tengo un vecino Que siempre que me lo cruzo en el ascensor Cuando subo y olor a pedo No Buen artículo El que decís Pero no sea la casualidad O vos decís que el chabón siempre se caga en el ascensor O se me cayó a mí Y no me di cuenta Y lo arrastro conmigo O es él Mi padre una vez me endosó un pedo Esto es una de esas ¿Te han desendosado pedo? Que te echó la culpa a vos Claro Estábamos en el ascensor Subiendo a... Por subir o bajando De mi casa Se caga Mi padre Horriblemente O sea, una cosa que decís Amigo ¿Por qué no nos imaginamos a Roberto Moldavski Tirándose un pedo? Estaba cagadísimo Y antes nunca tenías imagen en mi cabeza Completamente palometeado Ay, qué asco Y estamos bajando Y se sube un vecino en el medio Se entra el ascensor Imposible que no haya percibido lo que estaba pasando en el ascensor Y mi padre me dice Me acaricia el pelo Yo tenía 10 años Y me dice Tranquilo, yo sé que te sentís mal Ya llegamos O sea, se hizo el bueno encima Me arruinó ¿Vos eras chiquito cuánto? 10 años Pero yo igual lo banco Porque es como Para mí hay una teoría filosófica que habla de esto O tal vez sociológica Arrastré la marca Tipo, del mal menor Sí Voy a desarrollarla porque para mí la aprendí Yo menor era Tipo, el mal que podía significar Que la otra persona piense que había sido tu papá Sí, obvio Es mayor que si pensaban que había sido vos Por más que sean dos personas distintas Si equilibras Porque sos un niño Entonces él pensó ¿Cómo se llama eso que piensa en el bien de la sociedad en general? Sí, sí, estaba pensando en el bien de la sociedad en general Cuando me dijo ¿Cómo te cagaste, pendejo? Pero el bien de la mayoría, más bien de la mayoría, ¿entendés? Sí, eso mismo ¿Utilitarismo qué es? ¿Utilitarismo? ¿Es lo que dije? Sí ¡Guau! ¡Qué capo que soy! ¿Estás seguro o me decís que sí por sí? Sí, no, no, sí Ah, bueno, no sé Creo que hay una teoría ahí que no la pude formular bien A mí me endozaron un pedo Me gusta esto El concepto de endozar un pedo Sí Me endozaron un pedo y yo estaba durmiendo Lindo Y sí, el que se caga durmiendo No Caga dos veces No Porque para mí cuando dormís Estás controlando el finter No Todo lo contrario Usted se tiene que arrepentir Pero si no te harías pis encima Controlás hasta cierto punto Pero no lo gaseoso Estás full gasificado Sí No sé Pero yo no me puedo hacer cargo Porque yo estaba durmiendo Es que nunca va a ser tu culpa para mí ¿Cómo te cagás dormida, loco? A mí, chos Siendo ya a las 10 o 1 de la mañana Hoy viene a hacer el placar a mi casa Estoy en esa Después la voy a contar Hoy nos vamos rajando Sí, nos vamos picando Los dejamos con Con Soñique Volaba Con los chicos que la rompen Gracias a todos por estar del otro lado Nosotros, para los que acaban de llegar Estamos siempre desde las 8 menos cuarto Y vamos a estar felices de recibirlos con nosotros Para acompañarnos en la mañana Que es complicada Pero con nosotros es mucho más feliz Ponele Gracias amigos por esta compañía Gracias, gracias por estar Gracias Juli, Sevi, Rami, Nico, El Toro Y toda la gente Luqui La trineta Luqui, ahí está Luqui Que ya nos abandonó Por eso me parece Pero bueno, se va a preparar Soñique Volaba Que seguramente va a ser un show espectacular Como siempre Les mandamos un beso grande Nos vemos mañana 8 menos cuarto más o menos Como todos los días Si Dios quiere Dice Susana Chau